Viví al aire, una nueva hora en 115, son las 9 de la noche, estás en la pop. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Se han visto descoberantes las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a una nueva noche paranormal. Estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche en la Pop 115. Para hablar con nosotros en vivo el 4-535-4204. 011-4535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Luján, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Héctor. ¿Vos? Bien, bienvenida. Bueno, te escuchamos. Estás en Moreno, me dijiste, ¿no? Sí, soy de la zona de Moreno. Bueno, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bien, les voy a contar mi historia. Esto pasó hace tres años atrás. Empezaron a pasar cosas paranormales dentro de mi casa. Y esto se debe. Al final descubrimos cuál fue el motivo. Lamentablemente, mi mamá falleció. Nunca se supo el motivo del qué. Porque cuando le hicieron un estudio médico, ella cayó internada y se encontraron que no tenían placas, que no tenía glóbulos rojos, blancos, no tenía defensas. Algo de salud rarísimo. Esto fue antes de que empiece la pandemia. Un mes antes de que salga todo lo que es el COVID. Sí. Resulta ser que cuando mi mamá falleció, justo en esa semana, empezamos a notar a los, a las tres semanas empezamos a notar que los perros, tenemos dos cariches hoy, siempre, siempre ladraban a las tres de la mañana. Tres menos diez, tres menos cuarto, tres menos cinco, a las tres y diez, tres y cinco. Siempre a las tres de la mañana los perros nos despertaban con ladridos en la puerta de nuestra habitación. Yo durmo con mi hermano. Compartimos la misma habitación. Y ladraban y era como, yo tengo un pasillo oscuro que conecta lo que es el baño, el cambiador y la otra habitación y el comedor. Y siempre prendíamos las luces, nunca vimos nada raro, nunca sentimos nada raro. Siempre, y los perros ladraban en ese horario, siempre nos despertábamos. Bueno, pasando las semanas venían amigos a visitarnos, a ver cómo estábamos, y nosotros tenemos un espejo grande, rectangular, en el comedor de la casa. Y ahí está ese mismo pasillo que conecta esas habitaciones, mirando del lado de enfrente donde está el espejo. Y la gente que se sentaba, a tomar mate, se me pone la piel de gallina mientras te lo cuento, se asustaban o quedaban asombrados o nos preguntaban si había alguien más en la casa porque veían a alguien pasar, siempre como una sombra pasándose a las habitaciones. Nosotros tenemos inquilinos viviendo en la parte de abajo, dos departamentos. Nosotros vivimos en el primer piso y pasando ya el mes o mes y medio, los inquilinos nos preguntaban qué era lo que tanto movíamos en los muebles de noche, porque se escuchaban como que las sillas se arrastraban y escuchaban los tacos de una mujer caminar por toda la casa. Me decían que era yo, y yo nada que ver, yo duermo a las 10 de la noche, era imposible que alguien camine. Hasta que un día, limpiando el quincho de la casa, me encuentro con una figura de San la Muerte escondida, con una copa de cristal, y tenía una, no me olvido nunca, la campana de bronce que tenía. Pará, contame bien en detalle cómo eran todos los objetos, la figura de San la Muerte, ¿de qué estaba hecha? La figura era como de, era pesada, no sé si era yeso, no sé qué material era, pero era pesada y estaba sentado en un sillón negro y se lo veía bien perfectamente todo lo que es el cráneo, todos los huesos de las manos, y tenía una copita muy linda de cristal con un licor, no licor no, era como un whisky, yo no tomo alcohol, no sé qué cosa era, era como un licor, algo así, y tenía una campana de bronce, me la acuerdo exacto, una re linda campana de bronce al lado de todo esto. Entonces me encontré con todo esto y un par de velas quemadas, parece ser que esa era de mi mamá, nosotros nunca, nunca, no supimos de esto. Perdóname, tu vieja era devota de San la Muerte. Mi mamá era devota de San la Muerte y nosotros no sabíamos. Ustedes no sabían nada. Esto estaba escondido abajo de una mesada dentro del quincho. Ay Dios. Entonces nosotros le contamos a un tío, que él va mucho a los vivientes, le comentamos que estaban pasando cosas en la casa, que se escuchaban los vecinos, los inquilinos nos contaban que había ruidos, que se escuchaban tacos, que nosotros a las tres de la mañana siempre nos despertábamos por los perros que se asustaban, ladraban como queriendo morderle a alguien en la puerta, avisándonos que alguien estaba en la puerta y no había nadie, las sombras que veían los vecinos, la gente que venía a la casa. Y dice, bueno, vamos a hacer una limpieza, pero yo no lo puedo hacer, tiene que ser alguien que lo pueda sacar, porque seguramente esto es lo que está ocasionando todo esto en la casa. Sí. Pero no lo creía, digo, no puede ser, o sea, pero después, esto habrá sido ya los dos meses de todo esto porque ya era insoportable la situación, ya no se podía vivir dentro de la casa. Un sábado viene un señor que tiene un templo en el fondo de mi barrio, vino, humificó la casa, lo encontró y lo sacó de una manera rara del lugar donde él estaba. Limpió la zona. Sí. ¿Por qué rara? ¿Por qué la definís como una manera rara? Porque como que respetó demasiado la imagen y todo, viste, lo cubrió bien, limpió con humo y con una pluma fue limpiando todos los sectores de la casa. Como con respeto. Totalmente, sí, sí, fue increíble cómo lo sacó, con muchísimo respeto. No, 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 yo lo iba a sacar así nomás, o sea, con respeto, pero sacarlo y no sabía dónde ponerlo, pero no, no, decí que lo haga un profesional. Y ¿sabés qué? Desde que sacó la imagen, nunca más, nunca más nos volvieron a decir, los perros dejaron de ladrar. Ya eso fue el primer cambio y después ya nos dijeron de, nos dejaron de decir que se escuchaban los ríos de zapatos o que los muebles se mueven de noche y esas cosas. Sí, nos pasó hace muy poco, después de tres años, que un primo nuestro se quedó a dormir acá en el comedor de la casa y dice que escuchó el ruido de la puerta del comedor abrirse y él pensó que era mi hermano mayor, esto eran como las dos de la mañana y se da la vuelta y dice que vio una sombra negra parado al lado de la puerta como escondido en la oscuridad. Y él no le tiene miedo a esas cosas, recorajudo. Y dice que prendió la luz y no, como que desapareció. Eso fue lo último así como raro que nos pasó y después nunca más. Gracias Che por contar tu historia, Luján, te mando un beso grande. Muchas gracias Héctor. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Chao, chao. Así abrimos la noche paranormal de este super lunes, 31 de julio del 2023. Para hablar en vivo conmigo, 11 27 84 1073. El WhatsApp paranormal, ya podés agendarnos. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Tu historia en un audio de WhatsApp. Hoy voy a regalar otro libro de la noche paranormal. Si querés llevarte el tuyo, graba tu audio, tómate un par de minutos, contanos tu historia y envíala al WhatsApp 11 27 84 1073. Podés escribirla también al mismo número de WhatsApp o si tu historia es más extensa, puede incluso transformarse en historia central. Mándala por mail. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. San la muerte. Un esqueleto cubierto por una túnica negra y en su mano derecha una guadaña de lata que señala la igualdad ante Dios y que a cada uno le llegará su hora. San la muerte, un santo pagano no canonizado por la iglesia, tiene cada día más seguidores. En Gran Buenos Aires, en Corrientes, Chaco, Misiones. Pero ¿quién es San la muerte? ¿Por qué su culto es tan famoso, venerado por fieles de las distintas iglesias cristianas? Lo que diferencia San la muerte de cualquier otro santo es que a él se le puede pedir que realice un mal o un daño. Para los devotos tiene la capacidad de protección contra un enemigo y el poder de castigarlo por sus malas intenciones. La creencia popular también invoca a San la muerte para atraer amor, trabajo y buena fortuna. Sus fieles suelen llevar a las iglesias estatuillas escondidas en los puños para obtener la bendición de un sacerdote católico y las levantan cuando el cura da la bendición a todos los presentes. En la creencia de que esa manera la esfinge quedará bendecida. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XVIII en tierras guaraníes un monje jesuita se apartó de su misión evangelizadora para curar a los indígenas y a los humildes. Acusado de realizar actos de brujería por las autoridades fue encerrado y aislado por un largo tiempo. Un día cuando sus carceleros abrieron la puerta de la celda para pasarle la comida se encontraron con una imagen terrorífica. El monje ya era un esqueleto que levantó su brazo y señaló a quien lo había acusado. Pocos días más tarde todos los que lo habían participado de su encarcelamiento murieron de enfermedades misteriosas. San la muerte. ¿Querés contarme historias de él? ¿Sos devoto o devota? Contame, no tengas vergüenza. Audio de whatsapp 11 27 84 1073. Contame cómo te cuidó en la muerte. 11 27 84 1073. Hay más historias. Bueno, mi nombre es Fer. Ya hace varios años que estoy privada de mi libertad y por consecuencias de la vida o del servicio he viajado bastante. He estado en unidades grandes tanto como en unidades chicas. Pero esta vez me pasó algo muy particular que es estar en los buzones de la unidad 47 de San Martín. Nunca había estado acá y, o sea, no me pareció muy diferente a otros lugares con la simple diferencia o gran diferencia de que acá donde el espacio que tenía para guardar la ropa todos los días, o sea, todas las noches se desacomoda. Sale de abajo de la cama y ropa que dejamos acomodada de alguna manera. Nos aparece colgada en una soga. Zapatillas encontramos dentro de los bolsos cuando en realidad tienen un lugar porque el espacio es chico, entonces tenemos que tener un orden. Y lo que por ahí más asusta, digamos, a mí en lo personal es el caminar del pasillo al buzón. No hay personal acá, solamente somos cuatro internas que estamos en ubículos separados, pero el movimiento a la noche y el golpeteo de los japoneses es un... te sobresalta cuando dormís y la verdad es una sensación muy fea. La verdad que lo que me pasó acá, he estado en otras unidades donde he visto cosas impresionantes, pero el hecho de que acá las cosas se muevan es lo que más llama la atención. O te, más que llamar la atención, te sobresalta cuando dormís. Héctor, Mona, buenas noches. Darío, el camionero. Héctor, esta historia nos pasaba cuando tendríamos 13, 14 años. Un grupo de amigos nos juntábamos siempre a la casa de una de las chicas, una chica más grande que nosotros. Cosas de pendejos, nos juntábamos ahí a comer, a tomar algo. Y entre tazas boludeces, jugar al juego de la coca. Y era una casa que tenía una energía re negativa, un ambiente pesado, pasaban cosas rarísimas. Por ejemplo, vos discutías con la araña de la casa y las arañas del techo automáticamente empezaban a girar. Las arañas, viste, colgantes, las luces, empezaban a girar. Giraban, era terrible. Después, noches que hemos estado ahí, los perros arañando la puerta, desesperados, aullando, como si se viniera una tormenta terrible. Abrir la puerta que entran los perros desesperados, salir afuera y una noche terrible, estrellada. Nada, absolutamente nada. Los días de mucha humedad, en una de las paredes se formaba como si fuera una calavera. Una tarde llegamos y fue terrible. Llegamos, todo revuelto. Toda la casa dada vuelta, de pie a cabeza. Lo que era de la helacena, todo en el piso, la ropa, todo revuelta, las camas, todo, todo totalmente tirado en el piso. Fuimos a la puerta de atrás, cerrada con llave. La puerta de adelante le hemos entrado a nosotros. Nada, las ventanas todas trabadas como corresponde. Algo increíble, increíble. Y ese mismo día que encontramos toda la ropa revuelta, te lo cuento y se me eriza la piel. Abajo de uno de los roperos, un roperito que había, un armarito, había todo como si fuera un líquido, como si fuera semen. Pero todo, pero parejito, todo abajo del ropero ese, de ese armario, que tendría que ponerle un metro de ancho. Bueno, todo el ancho abajo cuando lo corrimos era toda una mancha como si fuera un líquido similar al semen. Inexplicable, inexplicable las cosas que pasaban en esa casa. Nunca supimos qué fue. Jugábamos al juego de la copa y quiero creer que nos respondía alguien, que no había ninguno de los pibes que movía la copa, viste, cosas de pendejos. Pero muchas, muchas veces nos hicieron muchas cosas reales y pasaron cosas que nos cantó el juego. A Héctor Mona, muchísimas gracias por hacerme compañía casi todas las noches. Fueron unos genios. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. Hola Héctor, me llamo Emily, te quiero contar lo que me pasó cuando tenía siete o seis años. Bueno, yo estaba llegando de la casa de una amiga de mi mamá como a las dos o a las tres de la mañana. Y al frente hay una iglesia. En ese momento sentí como si fuera que algo me decía que mire hacia ese lugar. Al dirigir la mirada veo que desde el campanario de la misma salió volando. En ese momento no sabía si era una luz o un fuego de color rojo vivo. Dio tres vueltas al campanario y desapareció. Me asusté tanto como era la primera vez que veía algo así. Corré llorando. Bueno, pobre querida, te mandamos un beso nueve y veinte de la noche en la República Argentina. Te repito, para hablar en vivo, el directo de la radio, el cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. El directo de la pop cero once cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro. Si querés enviar un WhatsApp, el WhatsApp paranormal ya está abierto para vos. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Tu audio en un par de minutos o tu historia escrita y la leemos al aire con la mona. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Les acabo de abrir un vivo de Instagram. Estoy en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Sumate al vivo, por lo menos la primera parte del programa, la transmitimos por acá por mi cuenta de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Si me empezás a seguir ahora, podés mandarme mensaje privado. Podés, al lado de mi nombre en Instagram, tocar la campanita, deslizar para la derecha y activar todas las notificaciones para que cada vez que haga un vivo, como ahora, o que suba un video al feed, te llegue un aviso. En mi Instagram, Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Este programa está en vivo en Pop 101.5, pero además estamos en vivo en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm www.radiopop.fm Descargate gratis la aplicación de la radio desde App Store o Google Play, Pop Radio 101.5 Búscanos en App Store o Google Play, Pop Radio 101.5, instalanos en tu teléfono y nos escuchás a pleno en cualquier lugar del mundo. Pero además, el canal de YouTube de Pop, Pop Radio 101.5. Ahí también estamos en vivo. Pop Radio 101.5 Yo subo los programas completos y las historias centrales a mi propio canal de YouTube, que es Arroba Trasnoche Paranormal. Pueden suscribirse gratis a mi canal de YouTube, Arroba Trasnoche Paranormal. Ahí haces maratón del programa. De hecho, ayer estuvimos al aire, porque ahora vamos de domingo a jueves. Y hay mucha gente que se olvida. Me dice, no, Héctor, me olvido de escucharte el domingo. No te hagas problema. El programa de ayer y todos los programas están en mi canal de YouTube, en Arroba Trasnoche Paranormal. Vayan a suscribirse. Gracias por eso. Está Mirta en vivo. Hola, Mirta. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, comienzo la historia. Sí, dale. Bueno. Pasó en junio del año pasado, una madrugada después del 20, más o menos de junio. Estábamos durmiendo y en eso escucho a la gata, tengo una gata negra, que estaba desesperada, maullaba, gritaba. Me levanto para ver qué estaba pasando y saltaba del escritorio a la biblioteca, de la biblioteca al piso y se atravesaba a la puerta de entrada. La puerta de entrada del comedor tiene vidrio repartido en la parte de arriba y abajo, maciza, ¿no? y la gata metía la pata por abajo de la abertura que queda entre el piso y la puerta y estaba desesperada. Yo miro para afuera y no veo nada. Tengo una cortina de gasa y era fácil ver porque aparte tengo las luces prendidas del jardín y no se veía nada. Y la gata estaba desesperada. Pero a mí me comenzó a palpitar el corazón porque yo decía, acá algo está pasando, ¿no? Bueno, resulta que la gata se retira en un momento y yo me agacho para ver por esos dos centímetros de aire que hay entre el piso y la puerta y veo como el ruedo de una túnica negra que se iba deslizando, como abandonando el lugar. Me levanto y no veo nada por el vidrio. Entonces me agarró un pánico que no dormí en toda la noche. Bueno, al otro día transcurrió la jornada, veía el ambiente medio raro, lo percibía distinto, el jardín y demás. Pasaron los días, a todo esto le conté a mi mamá, mi mamá me decía, no, fíjate que puede ser un gato, qué sé yo, hay un gato negro que viene y se posa en el galpón. Bueno, para el 12 de julio mi madre se descompensa y, bueno, la internamos a la noche. Al otro día, al mediodía, voy al hospital y cuando vamos al estacionamiento del hospital, hay unos ventanales. Yo la veo a mi mamá en la sala de espera, de espaldas, a la vereda, ¿no? Pero, ¿cómo? Anoche estaba tan mal y ahora la dejaron ahí sentada sola. Bueno, mi hermano paró el auto, yo me volví para buscarla. Y no, resulta que mi mamá no estaba en la sala de espera, estaba en una sala en su cama de internación. Bueno, la operaron, le pusieron una bolsa de otomía porque ella se había descompensado porque tuvo una torsión en el colon, una serie de cosas. La operaron, salió bien de la operación y todo transcurría con cierta normalidad. Ahora, de golpe, nos dicen que tenía neumonía y la internaron, o sea, la cambiaron de sala a la sala blanca donde decían que tenía COVID y mi mamá falleció. Un 27 de julio, o sea, menos de un mes de lo que sucedió con esa sombra. Que vos sentís que era la muerte, la parca. Exactamente, yo siento así, porque el pánico que tenía, mi gata, el pánico que yo sentí, es inexplicable. No lo sentí ni en el más, o sea, uno va a veces por la calle o presiente que hay cosas de pronto, un ser humano que, no sé, que uno lo ve sospechoso, pero no siente el pánico que yo sentí. Claro. Entonces yo creo que fue el anuncio, y aparte de verla a mi mamá de espaldas en la sala de espera del hospital, pues yo creo que fueron dos anuncios que me estaban diciendo que mi mamá iba a partir. Y lamentablemente terminó ocurriendo. Gracias, Mirta, por relatarnos tu historia. Te mandamos un beso grande. Un beso para ustedes y muchas gracias. Y bueno, los escuchamos todas las noches. Gracias por eso. Gracias por el programa. Beso, gracias. Un gusto. Chau, chau. Bueno, a mucha gente le pasó algo similar de tener avisos, de ver sombras, o incluso la misma persona que estaba por morir empieza a decir, empieza como a saber que su tiempo en este plano se termina. A veces lo dicen, se empiezan a despedir, otras veces no lo pueden decir, porque tal vez no están conscientes de gente que está en coma, pero igual siempre hay una lágrima en la persona que está en coma, un apretón de manos, como contaba la madre de Cerati. Siempre hay una despedida, ¿no? 11-27-84-1073. Ese es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Volvió Iván Cano de sus vacaciones. Bienvenido a la Argentina. Está Macarena Ruiz Guineazú, preparada también. Gracias por eso. Ya te saludo, Mona. Bancame un segundo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón e Iván Velasco. Yo me llamo Héctor Rossi. Recién empezamos, pero ya volaron 28 minutos. Un minuto y seguimos. No te vayas. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. Hola Héctor. ¿Cómo andás? Un gustazo escucharte. Bueno, siempre te escuchamos acá en el interior del Chaco. Estamos en el límite con Santiago del Estero. Para contarte tengo dos historias, pero te voy a contar la última, la más reciente. Viajando en la ruta, trasladándonos de una localidad a la otra, a donde vivíamos. Te hablo de madrugada, tipo dos, tres de la mañana. Veníamos con mi familia, llegando ya casi a nuestra localidad, a nuestro pueblo. Bueno, se nos hizo presente a la orilla de la ruta. Yo lo vi en ese momento, viste, cuando hubiese un santo, así todo cubierto, desde la cabeza hasta los pies. Pero, con la diferencia que no tenía rostro, era algo sin ojos, sin boca. No se veían las manos, no se veían los pies, por la túnica que tenía. Y lo que sí observé, porque más lo vio mi señora, que yo iba concentrado manejando, es que no seguía con la cara. Viste, cuando una persona o la cruzas, te sigue con la cara, bueno, eso sí pude observar. Le crucé, te diría, a centímetros, porque bueno, usted ve una ruta bastante complicada, que hay bastantes pozos y bueno, hay que ir esquivando. Y en esta ocasión, yo lo vi de lejos, pero no caí hasta, bueno, venía con la luz alta del vehículo y cuando me acerqué ya a unos 150 metros, alcancé a divisar eso y le digo a mi señora, mirá, fue ella la que más observó. Era algo, te vuelvo a repetir, como un santo, pero bueno, con una túnica blanca, sin rostro. Y nunca pudimos saber finalmente qué es, porque bueno, después no han contado que otras personas sí le han pasado también lo mismo, pero bueno, todos los días voy y vengo por esa ruta, por suerte no lo vi más, pero no sé qué será. Hola Héctor, soy Luciana de Buenos Aires y te quería contar que un día estaba durmiendo en la casa de una amiga y me levanté para ir al baño, pero cuando estaba por entrar al baño noté que habían unas velas encendidas, lo cual me pareció raro, porque había luz, y de pronto, escuché un señor diciendo versículos de la Biblia, lo cual me pareció muy raro, pero creí que era su abuelo, así que me volví a dormir para no molestarlo. Y cuando me desperté, le conté lo que no había pasado a mi amiga, y ella me dijo que su abuelo falleció el año pasado. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Acá Eloy, reparto, escuchándote como todas las noches. ¿Sabes? Te quería contar algo que me pasó. Yo tenía 15 años, pasó que tenían que sacar del cementerio al padrino y al papá, y bueno, en cuestión que lo trajeron a mi casa, ¿viste? La urna con la ceniza, etc. En ese momento, a los días, empezamos, yo y mi hermana, empezamos a sentir un presencia, pero ninguno se decía nada. O sea, nosotros de cierta forma tenemos creencia con esas cosas, y después empezaron a pasar cosas que las llaves se caían al piso, o aparecía el otro lado, o cuadros que daban vuelta. Y una noche, yo me quedé solo en mi casa, y estaba acostado, y sentía que me miraban de la puerta de la pieza, y cuando me voy a levantar para ir a cerrar la puerta, siento como que me agarran. Yo a todo esto estaba acostado, ¿viste? No sé si por ahí fue tipo una parísis de sueño, o no sé, pero fue muy loco porque estaba acostado, y sentí como que me agarraban de los pies, y se me iban recostando arriba mío, y quería mover los brazos, todo, y no podía. Y quería hablar y tampoco podía. Y bueno, en mi cabeza empecé a rezar, y al instante que empecé a rezar así, desapareció y me pude mover todo. Me levanté, fui, cerré la puerta, prendí las luces, y me agoté de vuelta. Y después me dormí. Pero bueno, nada, eso. Después se llevaron las cenizas, y dejaron de pasar cosas en mi casa. Pero bueno, nada, esa es mi historia. Gracias por pasarla. Saludos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Bueno, hola Héctor, mi nombre es Hernán, y te voy a contar mi caso paranormal. Normalmente no escucho radio, soy más de mirar un poco de tele, un poquito de noticiero y leer un poco. Siempre me gustó lo paranormal, he leído muchos libros, pero me pasó algo loco el otro día, hace mucho tiempo que no escucho radio. Y da la casualidad que acá, donde soy yo, de Guernica, se corta la luz. Empiezo a buscar, porque no tenía sueño, buscar, tenía una vela, pongo la vela, y empiezo a buscar la radio. Tiene una radio chiquita, acá había mandado a reinar, la cual la radio nunca funcionó. Pero encontré una radio chiquitita, muy pequeña, muy chiquitita, a la cual el único dial, que lo movía de un lado para el otro, siempre me cayó la 101.5. Y justo en el momento que empecé a escuchar, empecé a escuchar todo esto de lo paranormal. Lo loco de esto es que no me sentía solo, y que sentía como que había algo a mi alrededor. Así que, bueno, nada, era para contarte que a partir de ese momento te seguí escuchando, y hasta el día de hoy te sigo escuchando. Dejé de mirar tele para seguir escuchando tu programa. Muy bueno el programa, los felicito. Saludos y aguante el programa. Gracias, querido 9 de la noche, 37 minutos. Estamos en vivo en esta super noche de lunes 31 de julio. Te tiro dos títulos. Hay historia central estreno, y en un minuto hacemos el adelanto. Pero también hay historia retro. Escuchá los títulos. La historia estreno, El ángel de la muerte. La historia retro, maldita randonáutica. En un minuto, un adelanto de la historia central. Pero además, hoy va a estar Fabiana Keen, que ya está recuperada, para hablar de las cosas que tienen memoria paranormal. Los objetos que conservan una energía que nos puede hacer mal. ¿Sabías que hay gente que no quiere objetos usados de segunda mano, que no, o que cuando los toma o los compra o se los regalan, primero hace una limpieza sobre los objetos, prendas de vestir, objetos para la casa. Porque hay muchos casos de objetos que contenían una energía, o incluso peor, un trabajo hecho en contra del dueño anterior, del dueño original. En un minuto vamos con eso. Está Leo por teléfono. Hola Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Bien. Mirá Héctor, te quería comentar, respecto del tema que dejaste, bien a colación, respecto del tema que dejaste ayer, como pregunta, como premisa, al cerrar tu programa, ¿la vieron? Sí. Bueno, si quizás estamos en la matis, o si la realidad que vivimos, es esta o es otra, ¿no? Lo que me pasó es así, yo te lo explico simple para que se pueda entender. Estábamos con mi señora y con mi nena en un negocio en Solano, avenida 844, la central. Bien. compramos, no me acuerdo, había comprado unas cositas, salimos, y nos vamos para el auto, que yo sabía que le había dejado a 100 metros para la derecha y después a 100 metros para la izquierda. así de simple. Está bien. Cruzamos la calle, la 844, entramos a caminar para el lado donde estaba el auto, cuando llegamos a la esquina, giramos a la izquierda para donde estaba el auto. Seguimos hablando con mi señor, íbamos hablando de tal cosa, de otra cosa, hablando, 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 y seguíamos caminando. Seguíamos, 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 y le digo, che, el auto, ¿dónde lo dejamos? Me dice, en tal lugar, yo ya sabía. Digo, pero pará, al darnos cuenta, llegamos a lo que, donde están los bomberos de Solano. ¿Está bien? Que está ubicado a 10 cuadras de donde yo dejé el auto. Sí. Es decir, yendo, caminando para el lado del auto, o sea, para la derecha, no sé en qué momento, no me pregunté, porque en la tarde no estaba, no, no fumo droga, ni en ese momento no tomé cerveza, ni mucho menos. Aparecimos justamente en la otra punta, hacia donde íbamos, en la otra punta. Sin una explicación. Sí era una pregunta buena para el doctor Laceras, ¿no? Pero es... Lo que, lo que se llama brecha espacio-tiempo, o sea, no tenés memoria de cómo recorriste esa, esa distancia. Exactamente. Lo más loco es que no me pasó a mí solo. Me pasó a mí, estando con mi señor, con mi hija. Claro. Si me pasó a mí solo, yo capaz que en ayer me confundí, iba pensando algo, hablando por... Claro, no fue alucinación. Exactamente. Bueno, viene a colación de todo esto también, de que hablan ahora de la vida extraterrestre y demás cuestiones. Pero bueno, es una pregunta que se la quisiera formular a Laceras, quizás cuando estés con él... Vale, mañana. Mañana está Antonio, pero me lo voy a acordar yo igual esto. Mañana se lo voy a plantear. Me fue algo tan raro, ¿viste? Y después te hago una más cortita. Respecto a lo que decías del santo, yo soy devoto de San La Muerta, que veinte y pico de años. Mirá, yo tengo la creencia muy fuerte en él, lo he visto varias veces, en sombra, he hecho una sombra, nunca lo he encontrado, como si fuera una persona. No tuve miedo nunca, porque yo creo en él y sé que creo que me cuida, y me lo ha demostrado. Bueno, acá en mi casa él tiene su lugar, en el patio, tiene su altar con su imagen. ¿Te puedo preguntar algo personal? Decime esto. ¿Tenés un injerto de hueso de San La Muerte? No, no, mirá, mirá. Yo tengo dos tatuajes de él, son dos promesas, que dicen que son similares a los fines de protegerse. Los insertos los hacen personas que se especializan en eso, no lo puede hacer cualquiera. Y en mi carrera como policía, he conocido personas que se dedican a la delincuencia, ¿está bien? Es su manera de vida, su trabajo, como quieras llamarle vos, es un tema de ellos, ¿no? Y he conocido uno en especial en estos 20 años, que el tipo, no te exagero, tenía más de 20 disparos en el cuerpo, o sea, en distintos tiempos, tenían, le dían las cicatrices de entrada y salida, y tenía el hueso del santo en el homóplato. Y esa vez yo lo estaba cuidando en el hospital, bueno, después seguimos a hablar, ¿qué le pasó? Resulta que fue a robar, y que pegan dos tiros, uno en el brazo, que le destroza la parte de, del brazo izquierdo, el hueso, y otra munición le pasa por abajo del corazón, a cuatro centímetros abajo del corazón. Yo te puedo asegurar que ese tipo, al mes, estaba mejor que yo, de salud, Héctor. No me preguntes si es, porque es querer o reventar, ¿eh? Pero la marca de las balas, la tenía, el tipo, yo lo vi en el hospital, después lo vi en la comisaría detenido, hoy, que será de la vida del tipo, ¿no? No me hice amigo, obviamente, pero, es querer reventarlo del hueso del santo. Gracias, Leo, por contar tus historias. Te mando un abrazo. Gracias, Héctor. Gracias a vos. Te mando un abrazo. Chau, hasta la próxima. Estamos en Vivo 9 con 44 minutos. Yo estoy escribiendo mi próximo libro, que va a salir en marzo del año que viene, y, y este fin de semana me lo tomé para reflexionar, y tuve un cambio de rumbo, en el hilo narrativo, en el lado para el que va el libro, y se los quiero consultar, de paso, para que también me den su punto de vista. Hablé con la gente de la editorial de Penguin Random House, y me parece que voy a escribir un libro contando mis historias paranormales, las que yo viví en primera persona. Incluso desde antes de nacer, mi familia me contó que ocurrieron eventos en torno a mi nacimiento, las historias que yo viví, que algunas son terroríficas, otras son milagrosas, y obviamente también en ese desarrollo cronológico que quiero hacer en el libro de mis historias paranormales, que es lo que más me preguntan siempre. Héctor, ¿y vos viviste algo paranormal? Y Héctor, ¿me contás una historia que vos hayas vivido? Bueno, lo voy a escribir, voy a escribir mis historias paranormales, de hecho, así se va a llamar el libro, mis historias paranormales en primera persona. Le voy a dedicar un capítulo especial a las historias que más me impactaron, y ahí en mis historias paranormales van a estar las tuyas, algunas que me han contado aquí en el programa y en otros lados. Pero bueno, se los quería compartir porque dentro del libro voy a escribir una historia de San la Muerte que solo les voy a dar ahora un título, dos líneas. Un amigo paraguayo me contó, en Paraguay se le rinde culto a San la Muerte, este amigo mío fue policía en la década del 2000, y en un tiroteo, en una toma de rehenes, terminan disparándole a uno de los delincuentes. Me cuenta mi amigo que le dispararon por lo menos 10 tiros y el tipo no se murió. Estuvo internado, salió de la operación, estuvo preso después, cumplió condena y hoy está libre. pero me cuenta mi amigo que cuando lo revisaron en el shock room, cuando lo llevaron a la guardia porque tenía 10 tiros, encontraron que debajo de su antebrazo tenía una incrustación de San la Muerte. El tipo, con los 10 tiros encima, le pedía, por favor, no me la saquen, no me saquen la incrustación porque se la querían extirpar. y no se la sacaron porque según lo que decía el delincuente, si le quitaban la incrustación de San la Muerte se iba a morir. Crean o no, le dejaron la incrustación y el tipo sobrevivió a 10 tiros, a 10 disparos. La historia completa se las voy a contar en mi libro. 9 con 47, Romina, la mona Carvallo. Hola mona, buenas noches. Muy buenas noches Héctor Rossi, buenas noches paranormales. ¿Cómo están ustedes? Como siempre te contamos historias paranormales que tienen que ver con el amor a veces, con el dolor, con la desesperación, con el misticismo y a veces cuando ya perdemos toda fe con los milagros. Que a veces nos dicen, ¿no? Que la esperanza es lo último que se pierde. Y es cierto, uno siempre espera que las cosas se solucionen, uno espera una mirada que diga va a estar todo bien, una palmada en el hombro, en la espalda para decir tranquila, estoy acá para acompañarte. Nosotros tal vez a veces somos esa palmada, ¿no? Esa historia que tenés ganas de escuchar y de decir che, a mí me pasó o yo esto lo escuché. Y hablando de estas historias milagrosas, por estos días salió en varios titulares una noticia que tiene que ver con los milagros y vale la pena contarla. El pequeño tenía cinco años. Especialistas lo revisaron buscando un diagnóstico que no tenía respuesta. Su abuela Karen viajó desde Río Tercero a San Pacho en la Virgen de la Consolata que aparentemente ha concedido el deseo, el milagro. Elían Amaya, cinco añitos. En un principio se pensó que podía tener autismo. Su familia visitó especialistas, psicólogos, neurólogos, fonaudiólogos. Ninguno le daba una respuesta certera de qué ocurría porque Elían no hablaba con cinco años. No hablaba. Su abuela Karen Amaya viajó, como te decía, desde Río Tercero a visitar unos parientes que la llevaron hasta la iglesia. En esta iglesia está la Virgen de la Consolata. Y esta abuela, con el corazón en la mano, pidió un milagro. A los cuatro meses de ese rezo, Elían comenzó a hablar y hasta cantó el día de su cumpleaños. En junio, cuentan, fui por primera vez a San Pacho y mis parientes me dijeron de conocer la iglesia. Tengo un nieto de cinco años y hasta ese momento no hablaba. Le pedí a la Virgen por él y a los meses comenzó a hablar. El 20 de junio fue a hacer la procesión para cumplir la promesa de que mi nieto hablara. Contó la mujer a varios medios cordobeses. Además, está feliz y prometió bautizarlo en la misma iglesia. No solamente se hicieron eco los medios cordobeses, sino medios de un montón de provincias y también tiene lugar para acá en la noche paranormal esta hermosa historia de milagro. ¿Cuál fue el milagro de tu vida? Contanos tu historia. 11 2784 1073 Gracias, Mona. 9 con 51. Hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de el ángel de la muerte en primera persona. Trabajé toda la vida de lo mismo. Guardia de seguridad. Trabajar de noche durante tanto tiempo hace que uno vea cosas. Terminé creyendo en hechos paranormales. Pensé que estaba curtido en temas de fantasmas, voces y sombras, pero esto que ahora voy a contar superó todo lo anterior nombrado. Fue en 2011. El que sea de Bahía Blanca debe conocer la historia del policlínico José Pena. La antigua estructura data de los años 20. Esa es la que estaba al abandono. Cuando acepté el trabajo me comentaron que casi nadie solía aguantar mucho tiempo ahí. Entendí la razón al llegar. Ese largo pasillo, las columnas antiguas, los laberintos. Como dije, yo creía estar curtido. Los primeros meses vi de todo. Una vez vi pasar a una enfermera, con la mitad del rostro de cadáver. Yo estaba tomando mates, mirando, mientras una figura con bata de hospital pasaba a través de una pared. Yo era un tipo duro y me hice de goma después de esto. Empezó el séptimo mes, escuché ruidos. Eran pasos viniendo de uno de los pabellones más alejados, uno de los que más miedo daba. no sé si fue el sanatorio de niños o qué, pero en los azulejos aún podían verse restos de dibujos infantiles. La cuestión es que ahí vi a esta persona, no era un muerto, los muertos no tienen olor a vino, un acerqué y lo alumbré con mi linterna, vi que se aferraba un ángel tallado en madera del tamaño de la palma de una mano. Se ve que estaba totalmente demente, no decía cosas coherentes. Usted no sabe, yo me acordé y lo encontré, salvó a mi hijo hace cincuenta años, pero me busca. Yo lo agarré del brazo mientras el tipo pataleaba, en fuerza no me iba a ganar un borracho. Cuando vino la policía, le saqué el ángel de madera. Podía parecer una pavada, pero si dejas a uno que entre a llevarse algo, después vienen más. Para Mauro, solo un adelanto, solo un adelanto. No, Héctor, no, como un adelanto, la recalcada noche paranormal. Pará, pará, en un rato la historia completa, quédense con nosotros, faltan seis minutos para que sean las diez de la noche en toda la Argentina. Hoy no hace tanto frío, está espectacular la noche, casi dieciocho grados la temperatura en Buenos Aires, estamos en vivo, vamos hasta la medianoche, a la vuelta de esta tanda a historia retro. Si 1127 84 1073 y por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com, quédate con nosotros que ya volvemos, no te vayas. Cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, estás en La Noche Paranormal Héctor Rossi en 101.5 La Pop Esta es la historia real de macabra randonáutica en primera persona. Me llamo Juan Manuel, soy de Punta Mogotes, Mar del Plata, Tengo 37 años, hago home office desde antes de la pandemia, compro y vendo libros a través de la aplicación de comercio electrónico, para lo único que tengo que salir en lo relativo al trabajo, es para ir al correo y enviar los paquetes con los volúmenes que haya vendido. A pesar de que no lo crean, hace ya varios años que vivo de esto, de librero virtual, como se imaginarán, muchas veces gana el aburrimiento, mi abuelo solía decir que no hay nadie peor que alguien aburrido, porque empieza a hacer pelotudeces y puede ponerse en peligro, fue precisamente un miércoles por la noche, a mediados de agosto de este año, que me descargué el celular la aplicación randonáutica, había leído y visto algunos videos sobre ella, me parecía que no era la gran cosa, creía que los casos que se solían exponer eran todos armados y poco creíbles, pensé que la mejor forma de saberlo era instalarla y jugar un poco, tras instalarla me subí al 147 y me fui al centro, había visto que da ubicaciones alrededor de donde uno está por el GPS, por lo que no pensaba andar haciendo boludeces por mi barrio, aparte el centro es un poco más seguro, eran las 11 de la noche y el estacionamiento medido ya no estaba vigente, así que estacioné el coche en avenida Colón entre Santa Fe y Corrientes. Antes de avanzar, quisiera explicar un poco qué es randonáutica. Es una aplicación lanzada el 22 de febrero de 2020 que genera aleatoriamente coordenadas que permiten explorar el área. Supuestamente es un atractor de cosas extrañas lo que permite elegir coordenadas específicas en función de un tema determinado. Se hizo famosa después de varios videos y notas generadas aparentemente por coincidencia donde estaban presentes cosas muy perturbadoras. La más famosa fue cuando un grupo de personas fueron a una playa según las coordenadas de randonáutica. Ahí encontraron una bolsa con dos cadáveres. Ofrece tres tipos de día. Aquella noche empecé por la búsqueda de un vacío. No el corte de carne, sino en lo que la app figura como void. Me marcó un punto en la plazoleta Almirante Brown. Está en la plaza seca, si se le puede llamar así, que está entre el hotel provincial, el casino central y el bulevar Patricio Peralta Ramos y la arena del mar. No era muy me permitía buscar el punto justo en Google Maps. Así que ahí estaba yo, un tipo de un metro noventa de altura y cien kilos de peso, con el telefonito en la mano, como si estuviera cazando pokémones, mientras algunas personas esperaban la llegada del colectivo en medio del viento que venía del mar. Llegué al punto exacto, yo esperaba que hubiese algo, pero efectivamente era un punto vacío, no había nada. Miré a mi alrededor pero no hubo caso, no había nada. Volví al auto, despacito, disfrutando del viento fresco y un poco decepcionado, aunque culpándome por querer encontrar algo en un punto vacío. Cuando llegué al 147 busqué una anomalía, me marcó un punto en la plaza Mitre, esta ocupa cuatro manzanas, entre la avenida Colón, San Luis, Hipólito Yrigoyen y Falucho. La anomalía se encontraba en la cercanía de Hipólito Yrigoyen y Falucho. Me dije para mis adentros que podía ir tranquilo por dos cosas, una porque si era tan efectivo como entre el casino y el provincial no iba a haber nada. Otra porque en el medio de la plaza hay un destacamento de la bonaerense y si la anomalía era algún loquito por más que pesara cien kilos me echaría un pique como Dios manda. Caminé las cinco cuadras tranquilo no estaban ni los ladrones fui por Colón y doble en Yrigoyen al llegar a Falucho me fijé bien en Google Maps donde me marcaba la anomalía era unos treinta metros de la esquina cerca del skate park que hay hacia al centro de la plaza que está junto al monumento a Mitri la calecita miré para los cuatro costados no había ni los típicos fumones que suelen estar allí fui entonces precavido buscando el punto exacto llegué era un costado del camino de cemento entre unos árboles y un banco de la plaza me paré allí y empecé a ver qué onda qué anomalía podía haber Mar del Plata ya de por si es una anomalía no es para nada normal así que tenía que ser bien anómalo para que estuviera ahí la verdad les voy a ser sincero no veía nada absolutamente nada raro para colmo por los árboles que hay en el suelo no se veía ni menos las ramas otra vez miré para los cuatro costados y también vi que no había nadie así que me saqué el miedo a que me robaran el celular y activé la linterna busqué primero en el suelo y ahí sí encontré algo que me pareció raro ¿se acuerdan de la película el proyecto de la bruja de Blair vieron que había unas cosas raras hechas con ramas de árboles que lejanamente parecían personas bueno había uno así en el centro exacto de un triángulo imaginario entre dos árboles y el banco de la plaza sin dar un paso y acordándome de la película iluminé las ramas de los árboles que había alrededor en una que estaría un metro sesenta de altura había otros más de estos toscos muñequitos de madera fui a buscar a los dos y me los metí en el bolsillo continuamente miraba alrededor sin ver a nadie volví a la vereda y me fui al auto había sido una linda experiencia dentro del aburrimiento cotidiano pero la verdad que no pensaba que hubiese encontrado algo tan anómalo por ahí algún fanático de la película aburrido mientras charlaba con alguien había hecho los muñequitos no era dentro de mi cabeza racional nada fuera de lo común pero como siempre me gustó mucho la película la verdad que preferí llevármelos a casa y colgarlos en algún lugar llegué a mi casa guardé el coche en el garage puse los dos tributos a la peli en la mesa y me fui a la pieza a dormir al otro día debía mandar por correo tres libros a corrientes dos a chubut y uno a san luís ojalá hubiera podido dormir aquella noche la casa era de tres ambientes uno el living comedor otro mi pieza y el restante el depósito del libro vivo solo así que al menos para mí me sobra casa pero la heredé de mis abuelos y me creé ahí así que le guardo mucho cariño desde chico que conozco los ruidos sé cuando son los gatos del barrio yendo por los techos reconozco las corridas de muebles que hace el viejo de la casa del lado siempre normales incluso los ventarrones del mar que a veces mueven un poco las persianas pero lo que escuché aquella un poquito apenas pero lo suficiente como para alterarme lo siguiente fue el sonido de cosas cayéndose pero no cualquier cosa cosas livianas se me ocurrió que fuesen portarretratos estampitas la virgen de luján cosas así pequeñas prendí la luz y fui corriendo al living lo primero que se me había ocurrido era que habían entrado gente a casa nadie no había nadie el portarretratos de mi abuela junto a unos leones marinos de la reserva del puerto la virgencita y un rosario estaban desparramados por el suelo caídos de un mueble sobre la mesa intactos estaban aquellos dos amuletos o lo que fueran inspirados en la película en lo que entonces tomé como un rapto de irracionalidad pensé que esas porquerías habían sido las responsables agarré la que tenía más cerca y la primera los sonidos ahora provenían de otra habitación la que usaba de depósito de libros fui corriendo y les doy mi palabra vi como unos veinte libros estaban a una altura de metro y medio girando en círculos como un remolino bibliográfico lo único que me salió de la boca sin siquiera pensarlo fue así de continuo tal como decía mi abuela ave maría purísima ruega por nosotros pecadores tras la última letra enunciada todos los libros cayeron al piso no pensaba dejar que todo continuara volví al comedor agarré el otro amuletito de madera prendí el auto y fui a la plaza mitre dejé el amuleto donde estaba y volví a mi casa al otro día al levantarme noté que aquel amuleto me había quedado marcado en la palma de la mano como una quemadura fui entonces a la iglesia del barrio la pío décimo hablé con el cura le conté todo lo sucedido me dijo algo que me dejó pasmado me citó de memoria apocalipsis 13 16 y hacía que a todos a los pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos se pusiese una marca en su mano me dijo que era la marca del diablo esa app me aseguró era la forma del demonio de darse a conocer al mundo el método para ser buscado él en vez de dios nunca más volví a buscar la macabra randonáutica esta historia es real es real es real hola buenas noches dario avellaneda voy a contar otra que me pasó ya conté una vez una vez de una apuñalada la conté no la escuché yo la escuché un amigo mío que escucha la radio me dijo que la escuchó de una apuñalada que me habían pegado en el sueño y bueno era que habían apuñalado a un amigo mío algo así ahora le quería contar una que me pasó un fantasmita bueno como en el año 2000 2001 por ahí yo tenía 20 y pico de año un amigo mío compró una casa en Villa Domínico nosotros estábamos en Avellaneda 4 kilómetros de Avellaneda compró una casa un amigo mío un departamento así en el primer piso no había más piso era solamente un departamento en una casa en el primer piso digamos y yo y otro amigo vamos a hacer el trabajo de pintura entonces la casa era en la avenida Mitre un pasillo como de 30 metros cerrado el pasillo con techo como a los 20 metros una escalera hacia la izquierda como de 10 escalones de madera era el departamento donde había comprado mi amigo la escalera subía hacia la izquierda doblaba a la derecha con un descanso y entraba de vuelta digamos para el lado del pasillo la puerta del departamento para la entrada no se veía desde el pasillo digamos pero la escalera era una escalera vieja de madera con barandita de hierro y había un espacio como de 2x2 o sea que se veía bastante para el pasillo y bueno ahí hicimos trabajo de pintura con mi compañero los dos trabajamos teníamos la llave y todo el dueño no venía nunca mi amigo el otro entonces lo que pasaba ahí era que yo estábamos lijando pasando el dueño lijábamos con los taquitos de madera y esas cosas alguna herramienta una pinza por ahí para sacar clavo lo que sea y dejamos las cosas tiradas en el piso y salíamos a comprar por ahí y cuando volvíamos las cosas no estaban en el piso las lijas y los taquitos había un mueblecito que tenía 3 cajones o 2 cajones no me acuerdo bien abríamos un cajón y estaban las lijas y los taquitos de madera perfectos acomodados las lijas a un costadito y los taquitos ahí guardados bueno le digo guardate los tacos eso cuando volvíamos no no bueno bueno así todos los días hasta a veces estábamos en una habitación dejaba una pinza arriba del mueble me iba a la otra habitación al ratito volvía y estaba guardada en el cajón de vuelta igual que las lijas o de un día para el otro dejar todo tirado porque yo no acomodaba cuando me iba a terminar el día y al otro día todo de vuelta las lijas acomodaditas en el lugar le preguntaba al dueño a la casa vos fuiste ayer a la noche a la casa no para nada bueno así pasó un montón de veces bueno un día no estábamos por ir me dice mi compañero terminamos el día de trabajo bueno nos vamos sí me dice vamos a fumar bueno en ese tiempo fumamos marihuana bueno teníamos 20 años por ahí entonces tenía una bolsita tenía un poquito y lo había dejado arriba de una camilla que usábamos en una camilla pero sin el forro digamos sin acolchonado todas tablitas de madera tenía la camilla la usábamos para pintar en el baño en los lugares chicos parábamos arriba y pintábamos entonces le digo agarra lo que está ahí arriba yo me quedé en una habitación sentado en el piso estaba no había mueble nada vuelve y me dice no está ¿cómo no está que lo dejé ahí? vos ahí miro no había nada le digo lo agarraste vos yo lo dejé hace un rato ahí no no agarré lo agarraste vos no que no agarré nada bueno empezamos a revolver toda la casa no había mucho que buscar porque no había mueble voy directo a los cajoncitos donde siempre estaban las lijas guardadas ahora ahí no había nada revolvimos todo buscamos sacamos la basura dimos vuelta al tacho de basura dimos vuelta al tacho de basura arriba de un afiche que se yo no 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 apareció nunca bueno no fuimos como a los 2-3 días más o menos estamos saliendo del departamento pero había llegado el dueño de la casa o sea estábamos los 3 salimos del departamento yo salgo primero mi compañero de trabajo sale atrás mío agarro hacia la izquierda salí del departamento a la izquierda bajo por la escalerita de madera para el lado del pasillo digamos bajo hago 3 escalones mi compañero venía atrás y el otro muchacho atrás pero en el descanso que no veía para el pasillo cuando hago 3 escalones veo que pasa corriendo para el fondo por el pasillo un fantasmita no sé un metro 20 un metro 30 pasa corriendo así como parecía un Popeye así pero medio transparente como Gasper también posta a posta pasa corriendo para el fondo así haciendo como una locomotora con los brazos y mirando de costado para nosotros pero no se ve nítido se vio medio transparente y los pies no van pisando firme en el piso sino que los pies van como patinando en el aire haciendo para atrás y para adelante pero no van pisando firme se iba deslizando pasó corriendo para el fondo que en el fondo había un patio no sé con un limonero pero por allá trae como 20 metros más cuando pasa así me doy vuelta y le digo a mi amigo ¿lo viste? y me dice sí que lo vi y ahí le digo pará ¿qué viste? y me dice ese que pasó corriendo para el fondo loco le digo ah bueno qué suerte bueno bueno esto fue posta a posta está buenísimo el programa fue un poco largo el audio bueno la verdad que está muy bueno y que cuenten cosas de posta que no se maten cuando cuentan algo por favor ahora se oran de para todo Héctor Rossi en 115 la pop 115 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 10 de la noche con 13 minutos acabo de abrir un vivo en TikTok en mi cuenta Héctor Locutor Héctor Locutor ahí estoy en vivo también en TikTok está Marcela en el directo hola Marcela ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? bien, bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia mi historia es con San la Muerte ¿viste que a mucha gente le tiene miedo y piensa que es algo malo? sí yo creo lo contrario yo creo que San la Muerte viene a buscarnos porque Dios no puede estar en todos lados ¿no? a la vez llevándonos a todos entonces te cuento yo tenía yo vivía en Marcos Paz cuando pasó todo esto muchos años y tenía y siempre hace una promesa San la Muerte para conseguir trabajo conseguimos trabajo conseguimos comprarnos una camioneta con el que era mi marido en esa época y teníamos un San la Muerte pero nosotros le poníamos aguas flores, caramelos cosas limpias o sea cintitas rojas y cositas buenas bueno mi marido se mete en una religión y él empieza a poner vicio le empieza a poner cigarrillos y yo le empiezo a poner alcohol y qué sé yo un día prendió una vela y se puede trabajar cuando se va a trabajar se nos prendió el lugar donde teníamos a ese San la Muerte que habíamos la habíamos comprado por la promesa de poder haber conseguido ese trabajo sí bueno pasó eso yo lo llevé a la santería lo hice limpiar lo hice arreglar y lo traje de vuelta y volvimos al agua volvimos a las monedas volvimos a los caramelos y qué pasó bueno yo en esos años tuve un intento de suicidio y qué hice le pedí a San la Muerte le pedí con todo mi corazón bueno si mi vida va a cambiar a partir de ahora en adelante quiero quedarme o sea así que me quede y si mi vida va a seguir siendo la misma que estoy teniendo hasta el día de hoy llévame bueno en el intento de suicidio mi mamá llama por teléfono a mi casa mis hijos todo esto te lo estoy contando yo sin saberlo porque me lo contaron después fue todo como casualidad mi mamá llama por teléfono mis hijos le cuentan mamá está así así y esa mi mamá viene con mi hermana y me llevan al hospital me despierto me salvan a partir de ese día que volví que volví del hospital mi vida cambió al 100% hasta el día de hoy estoy hablando que esto pasó en el año 2008 siempre le estoy agradecida a San la Muerte porque San la Muerte la gente lo tiene como algo malo pero si vos lo utilizas para la energía buena es bueno San la Muerte no es algo malo claro claro y así me pasaron montones de cosas varias cosas siempre protegiéndote digamos claro protegiéndome cosas buenas ¿me entendés? nada malo o sea no no usándolo para maldades te entiendo te entiendo lo que decís está perfecto lo que decís Marcela que el santo en realidad puede ser usado en función de la bondad o de la maldad de la persona que lo convoca claro justamente eso y bueno yo cuando me salvo le prometí a San la Muerte que me iba a hacer o sea como no me pude traer esa tatuilla porque claro o sea como que ya quedó con una mala energía quedó con esa energía de eso que pasó me le prometí que cuando ya estuviera bien y cuando ya pudiera o sea sintiera que ya estaba mi vida encaminada me iba a hacer un tatuaje y me lo hice y lo llevo en la piel ahora gracias por tu historia Marcela te mando un beso grande muchas gracias a vos gracias chau chau Ailín está en vivo en TikTok hola escuchando en el auto con mi marido y mis hijos fan del programa besos para todos los chicos que estén escuchando la radio también mucha gente que está volviendo Andrea desde Mendoza dice Sergio también presente Mariela Carrizo bueno todos ustedes gracias a todos ustedes por estar ahí Grisel tiene un montón de eventos paranormales pero hoy nos va a contar uno hola Grisel ¿cómo te va? buenas noches hola muy buenas noches a vos y a todos los que están escuchando desde el otro lado sí a raíz de empezar a escucharte la semana pasada empecé a tomar nota no sé es como que me hizo un clic sí y me empecé a acordar de muchas cosas y empecé a tomar notas con palabras tipo machete para recordar los hechos ya voy por más de 20 qué locura o sea que te acompañan de toda tu vida prácticamente sí diría que sí sí elegiste una historia para contarnos hoy me adelantabas recién a mí que tiene que ver con eventos en una casa en la casa de mis padres que la hizo mi papá la casa yo soy del interior del país y allá la mayoría de la gente tenía hoy todavía hay gente que también tienen la misma quinta en el jardín o atrás del jardín de la casa en ese momento estábamos dando vuelta a la tierra con mi papá con una pala para plantar papa o para plantar lechuga no me acuerdo cuestión que con la pala toqué algo duro como una chapa cuando desentierro era una placa de bronce de cementerio uy dios no me olvido más el nombre Berta Castellanos que había fallecido ponele en el año 1890 1890 pero era cerca del 1900 repetime el nombre Berta ¿cuánto? Berta Castellanos con B larga Berta Castellanos que falleció en septiembre yo la habré encontrado mira en estas fechas me tiembla la voz de la sensación que me produce porque era fines faltaba muy poquito para septiembre y hoy estamos a 31 de julio ya en agosto y después septiembre qué cosa ¿no? bueno resulta que la chica esta tenía era muy joven habrá tenido 28 años por lo que yo calculé de la fecha de su nacimiento hasta cuando falleció ¿qué pasó? mi papá la vio a mí no me produjo nada yo era muy chica habré tenido no sé 7 años ponele no más de eso pasó cuestión que una de esas noches durmiendo en la habitación que todavía existe hoy con mis dos hermanas yo dormía en una cama cucheta arriba y una noche veo que se prende la luz del pasillo porque estaba la habitación en el medio después estaba la habitación de mis padres y del otro lado estaba la habitación de mis hermanos en ese pasillo daba el baño se prende la luz del pasillo y pasa una señora con un vestido blanco que parecía como una especie de camisón que yo pensé que era mi mamá pero no era mi mamá mi mamá era muy joven y esta era una señora mayor con el pelo entrecano hasta el largo de los hombros que pasaba me pareció como raro la vi varias noches seguidas a su vez me percaté a la mañana cuando me despertaba para ir al colegio los pies sucios mis pies como que estuvieron en la tierra ¿qué pasó? nunca lo sabré el tema es el siguiente yo viajo años más tarde bueno yo me mudo me vengo a vivir a Buenos Aires años más tarde viajo con una pareja a lo cual bueno la habitación está vacía ya mis hermanos no vienen más con mi padre cada uno tiene su familia y uno se acuesta en una cama y yo me acuesto en la cama de una hermana mía tipo 3 de la mañana habrán sido después te voy a contar por qué sé que eran las 3 yo estoy dormida profundamente y siento una presencia de una mujer yo estaba durmiendo en posición fetal y siento la cara de una mujer como que se da vuelta y se me pone de frente como para mirarme y saber quién soy yo me agarró tal pánico que creo que del susto nunca abrí los ojos Dios mío y me quedé sumida a mi paz para poder retomar el sueño pasó cuesta el tiempo vuelvo a Buenos Aires o sea nos habremos quedado 3, 4 días volvimos a Buenos Aires a la casa donde convivía con mi pareja en ese momento y él me dice un día tengo que contarte algo le dije ya sé lo que me vas a contar algo pasó en la habitación cuando dormimos cuando dormimos en la casa en Entre Ríos y dije la provincia bueno no importa y me dice ¿cómo sabes? le dije no sé pero ¿vos sentiste que una señora mayor se te acercó como para saber quién eras? y me dice sí y estaba tapado hasta la cabeza y como tenía el reloj lumínico vi que eran las 3 de la mañana ok pasó cuando vamos de Nuevo Entre Ríos hablé con mis padres de esto mi papá una noche se quedó a dormir cuando fueron mis otros sobrinos y él tampoco pudo dormir ahí ahora a los nenes no les hace nada porque mis sobrinitos duermen todos en esa habitación cuando van a la casa de mi mamá y los chiquitos nunca dijeron que vieron nada nunca les pasó nada se duermen felices se levantan más felices todavía ahora ¿qué pasó? años después de esto te estoy hablando ahora cosa de 3 años voy a dormir y una sobrinita mía me dice tía yo me quedo a dormir con vos dije bueno vamos a dormir en la habitación nuestra me cayó la boca me acuesto a dormir cuando logramos dormirnos en la mitad de la noche que eran justamente las 3 de la mañana la nena que ya tenía 10 años a los gritos llorando que tenía miedo prendo la luz y digo ¿qué pasa mi amor? ¿qué pasa? me dice tía tengo mucho miedo me agarró pánico la habitación estaba helada es como que había alguien bueno dormimos juntas en una cama de una plaza y creo entender o al menos mi lectura es que esa mujer no sé si será esta Berta Castellano porque era una señora muy grande pero esta mujer es como que nos cuidó desde que éramos chicos y se quedó en el tiempo con eso por eso a los chicos no les hace nada pero cuando hay adultos como yo o como alguna otra persona que por ahí somos más sensibles a estas cosas es como que quiere saber quiénes somos pero por otro lado la habitación no está limpia no está buena yo no puedo entrar hoy a esa habitación yo de hecho cuando voy a la casa de mi mamá hoy que es la casa familiar me quedo a dormir yo cuando voy al toalete voy al baño ya sea de día o de noche yo tengo miedo en esa habitación siento que hay una presencia como que quedó algo ahí que no es bueno que no está bien bueno tu percepción me parece interesante sobre todo con toda la historia que contaste te voy a proponer algo Grisel vamos a seguir hablando porque como vos adelantaste tenés un montón de historias y la verdad que son apasionantes te quiero agradecer la confianza de contar tu historia al contrario yo te tengo que agradecer a vos porque siempre dicen que en la vida yo estoy convencida de que no existe la casualidad que todo es causalidad y también como yo soy una persona muy curiosa siempre quiero saber y quiero encontrarle la respuesta a las cosas y estas cosas como bien sabemos y como seguramente vos sabrás no hay mucha gente con la que uno puede hablar y compartir porque la gente no comprende esto primero te mira raro y después te condiciona porque a mí a veces me pasa con la gente me pasó hace muy poco conocí a una persona que me encantó pero también se asustó y rajó para el otro lado no me dio más bola hablando mal y pronto porque le empecé a decir cosas empecé a sentir de él de sus hijos y claro imagínate ahuyenta también en general tengo que aprender a callarme la boca o no sé no en general estos temas o generan risa para el ignorante o miedo también entonces está bueno poder hablarlo en gente que está en la misma gracias por tu confianza te mando un beso grande un placer un beso enorme para vos para todo tu equipo y para todos los oyentes gracias Grisel un beso un beso chau chau que historias y una atrás de otra a las 10 de la noche con 25 minutos quédense con nosotros que hay más hola Héctor soy Antonella ahora estoy trabajando en móviles municipales mi historia pasó cuando estaba en un móvil y nos estacionamos para el descanso el lugar es un estacionamiento baldío totalmente oscuro íbamos a dormir una hora mi compañero se durmió se escuchaban los ronquidos de él yo me encapuché con la campera para taparme los ojos en un momento siento que me tocan la cabeza no le doy importancia podría ser mi imaginación trato de dormir me tocan y no le doy importancia me vuelven a tocar salto asustada lo sacudo a mi compañero y lo despierto salimos de ese lugar le dije vamos a otro así que nos fuimos a dormir a otro lado todo iluminado no pegué un ojo en toda la noche esto pasó hace dos semanas me encanta el programa los escucho siempre porque trabajo de noche Héctor soy Jairo de Moreno esta historia fue real cada vez que mis padres me cuentan se me pone la piel de gallina una noche mis padres estaban volviendo a la casa ya era muy tarde tenían que cruzar un pasillo largo y muy oscuro para pasar al pueblo faltaban metros para llegar de repente mis padres escucharon relinchos y galopes de caballos en el campo vieron un fogonazo ruidos y cadenas cuando llegaron a la casa cerraron todo al otro día fueron a verificar lo que vieron en el campo se distinguían unas huellas muy raras supuestamente para ellos fue un alma mula esta historia es real dejame salir del clima paranormal un minuto Mauro querido por favor salgamos dame un respiro del clima paranormal le mando un beso a Fabiana aquí mañana en vivo Fabiana no tenemos tiempo hoy Fabiana te mando un beso mañana en vivo hacemos la columna pero gracias arroba coco bulangerie 100% francesa artesanal panadería pastelería cafetería cocina riquísimo todo lo que tienen no se dan una idea lo que es comer un choripán por ejemplo el croissant o las ensaladas o la pastelería dulce están en Malavia 1510 en capital y el teléfono es el 15 30266000 1530266000 este aplauso es para coco bulangerie llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse gratis arroba trasnoche paranormal y haces maratón del programa cuando quieras arroba trasnoche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el ángel de la muerte en primera persona trabajé toda la vida de lo mismo guardia de seguridad trabajar de noche durante tanto tiempo hace que uno vea cosas terminé creyendo en hechos paranormales pensé que estaba curtido en temas de fantasmas voces y sombras pero esto que ahora voy a contar superó todo lo anterior nombrado fue en 2011 el que sea de bahía blanca debe conocer la historia del policlínico jose pena la antigua estructura data de los años 20 esa es la que estaba al abandono cuando acepté el trabajo me comentaron que casi nadie solía aguantar mucho tiempo ahí entendí la razón al llegar ese largo pasillo las columnas antiguas los laberintos como dije yo creía estar curtido los primeros meses vi de todo una vez vi pasar a una enfermera con la mitad del rostro de cadáver yo estaba tomando mates mirando mientras una figura con bata de hospital pasaba a través de una pared yo era un tipo duro y me hice de goma después de esto empezó el séptimo mes escuché ruidos eran pasos viniendo de uno de los pabellones más alejados uno de los que más miedo daba no sé si fue el sanatorio de niños o qué pero en los azulejos aún podían verse restos de dibujos infantiles la cuestión es que ahí vi a esta persona no era un muerto los muertos no tienen olor a vino un lillera estaba junto a la camilla oxidada metió las manos por ahí entre la mugre vi que agarró algo entonces le dije señor este es un lugar restringido deme eso por favor y retírese me acerqué y lo alumbré con mi linterna vi que se aferraba a un ángel tallado en madera del tamaño de la palma de una mano se ve que estaba totalmente demente no decía cosas coherentes usted no sabe yo me acordé y lo encontré salvó a mi hijo hace 50 años pero me busca yo lo agarré del brazo mientras el tipo pataleaba en fuerza no me iba a ganar un borracho cuando vino la policía le saqué el ángel de madera podía parecer una pavada pero si dejas a uno que entre a llevarse algo después vienen más mis superiores me comentaron que no tenía ni idea de cómo podía hacer eso entonces me guardé aquello como recuerdo de la extraña experiencia la figura del ángel no tenía rostro juntaba ambas manos y las alas eran pequeñas seguro que ustedes estaban pensando que yo iba a contar cosas del policlínico en ese caso el título de este correo electrónico hubiese sido el policlínico embrujado ahí terminó el asunto con el lugar pero acá comienza donde en mi vida personal vino de visita lo siniestro un domingo por la mañana que estaba de franco tuve uno de esos accidentes domésticos que pueden terminar siendo graves limpiaba mi baño entre los azulejos del baño vi una mancha de humedad de forma idéntica a un ángel pensé que me estaba imaginando cosas nomás a las pocas horas me resbalé mientras estaba cocinando justo tenía un pelapapas en la mano el utensilio me raspó el costado del ojo en la parte de la piel pero estuve a escasos milímetros de que esa cosa me rompiera el globo ocular esto otro es sensible en ese tiempo yo invitaba mucho a mi casa a un amigo que estaba atravesando una depresión fuerte siempre nos sentábamos a charlar en mi living tomar unos mates esa vez se fue la luz eso era normal ya que a veces la tensión era inestable pero lo raro fue que en ese ir y venir de la corriente eléctrica yo pude ver una sombra de alas extendidas encima del televisor mi amigo quedó mirando allí como si también hubiese visto algo pero no dijo nada instantes después me dijo que quería irse a la tarde recibí una noticia muy dura se van a imaginar cual no me rompió el corazón si necesitan ayuda con eso búsquenla siempre hay una solución para todo nosotros estábamos avanzando con él pero siento que aquello maligno lo empujó a esa decisión algo aterrador estaba dando vueltas lo peor de todo es que yo estaba negado a darme cuenta que tenía que ver con el ángel tallado en madera mi sobrino se quedó una noche a dormir en casa era un chiquillo que siempre daba vueltas para dormir pero esa noche lo vi tumbarse rápido la verdad que el otro día lo vi bien cuando lo buscaron pero más tarde ese día me llamó enojado mi cuñado vos lo estuviste asustando al chico con las historias esas que nos contás siempre de tu laburo el nene se está haciendo pisa en la cama dice que el ángel sin cara se lo va a llevar si no quiere dormir yo ni siquiera había mostrado esa cosa al nene y sé muy bien que él tampoco tuvo acceso al ángel ya había atravesado la pérdida de un amigo pero dos meses después iba a sufrir algo todavía más doloroso me desperté en plena madrugada a los pies de mi cama estaba un ángel de color pálido extendía los brazos y las alas y no tenía rostro bajo su ala izquierda pude ver que estaba mi padre se tomaba el cuello como si no pudiese respirar tenía los ojos desorbitados me desperté gritando el nombre de mi papá él vivía solo lo llamé hasta las 6 de la mañana no contestó sonó el teléfono atendí rápido era mi hermana llorando habían encontrado a mi padre fallecido por aspiración de monóxido de carbono yo pensé estar volviéndome loco cada noche aparecía eso el ángel sin cara juntaba las manos se hacía en alguna esquina como una estatua diabólica cierta vez me cansé fui a buscar la figura de madera la arrojé con fuerza contra una pared la cosa se partió por la mitad y me quedé temblando al ver el manchón rojo sangre en mi pared y el suelo después me fui a dormir volví a despertarme de golpe el ángel estaba enfrente mío ahí donde no tenía cara había sangre deslizándose mi cabeza se llenó no de uno sino de un millar de gritos de horror sentí que no era solo el mío eran todas las almas arrebatadas por el ángel agarré los restos del ángel fui a la vereda y los quemé cerca del tacho de basura me fui a dar vueltas hasta que salió el sol al regresar a mi domicilio vi que las manchas de sangre ahora eran de color negro jamás pude sacar eso tuve que volver a pintar poco después comencé a estar mejor averigüé a dónde era que mandaron a ese vagabundo que tomó el ángel fui a visitarlo a una clínica para enfermos mentales estaba en silla de ruedas y con cicatrices de quemadura por todo el cuerpo antes de poder hablarle el enfermero me comentó a este le decíamos el salado pero ahora que viene una visita parece que todo cambia lo interrogé sobre eso me dijo que el paciente no solo era propenso a enfermedades accidentes también sino que era atacado por otros internos las quemaduras eran porque justo unos cables reventaron cerca suyo no es mucho lo que pude sacarle el señor estaba loco a veces me decía Mario o Julio pero entre las incoherencias pude entender lo siguiente la figura se la había tallado un pai brasileño cuando este le pidió por su nene enfermo luego me dijo algo de un pacto y consecuencias los del hospital tampoco pudieron darme información se creía que el hombre tenía familia pero la borrachera hizo que perdiera todo curioso que su hijo se hubiera salvado pero él haya perdido su alma lo visité un par de veces más lo noté bien hasta los médicos me decían que estaba más animado era obvio que el pobre viejo era atormentado también por el ángel pero nunca lo mencionaba a los enfermeros hasta el día de hoy sigo pensando en cómo pude haber terminado loco o muerto sin alma bajo las alas del ángel de la muerte esta historia es real hola Héctor buenas noches mi nombre es Martín soy de San Martín estoy acá con mi novia Lisset los escuchamos todas las noches y bueno muy buena la radio le quería contar una historia cuando yo tenía 24 años más o menos estaba durmiendo en mi pieza y siento que alguien viene y me abraza atrás durmiendo y ¿qué pasa? cuando cuando me abraza dormido pienso que estoy con o sea con mi pareja en ese momento pero yo estaba solo cuando me doy cuenta de eso me quiero dar vuelta y no puedo y ahí entro en una parálisis de sueño cuando abro los ojos lo único que podía ver era el mueble que estaba al lado de la cama y me dice esta entidad o algo así era porque yo sentía que me abrazaba atrás como que me abrazaba con las piernas y con los brazos no me dejaba moverme y me dice quede tranquilo que todos los problemas que estás sufriendo ahora se te van a solucionar igualmente la alegría te va a durar muy poco todo esto con la voz de un tío mío que había fallecido hacía dos semanas o sea imagínate el susto de no poder moverme y escucharlo a mi tío que me abraza de atrás pero con una fuerza increíble y es frío y tipo como si fuera flaquito y huesudo yo no me podía mover lo único que podía hacer era respirar tratar de respirar de mantener la respiración calma porque era era increíble el miedo que estaba sufriendo y me dice eso que se iba a solucionar todo y que me iba a durar poco la alegría porque me iba a morir pronto y se empieza a reír con una risa satánica y esa risa satánica a medida que se va desvaneciendo como que se aleja va haciendo jojojojojojojo y se aleja así que bueno a medida que se aleja yo me logro soltar darme vuelta y mirar y no había nadie así que imagínate lo que fue dormir después de esa misma noche se da un susto terrible así que bueno esa es mi historia y les mando un abrazo a todo el mundo estás escuchando La Noche Paranormal estás en 101.5 La Pop hasta la medianoche escuchás La Noche Paranormal en 101.5 La Pop Llegamos a la recomendación paranormal como siempre de la mano de Cintia Barros Ortiz bienvenida Cintia Barros Hola Mona hola Paranormal vamos a comenzar vamos a comenzar con una película titulada Actividad Paranormal Vínculos Familiares es el estreno más siniestro de la semana Mona el éxito mundial 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 en la plataforma de Netflix lo vi lo vi muy buena esta película en formato de falso documental lo trajo esta vez el director William You Back y escrito por Christopher Landon el escritor de cuatro de las entregas de la saga eso te iba a decir que es la continuación esta es la última no van a haber más seguramente van a haber más porque te cuento esta es la séptima entrega de esta franquicia de actividad paranormal y es un reboot es un reinicio de historia digamos que no va a ser una continuación de la última sino una nueva historia va a abrir nuevas aristas por acá así que para mí van a haber otras más y en esta oportunidad este reboot sigue a Margot una joven que se pone en contacto con un pariente desconocido a través de un sitio web de genética y es invitada a la granja familiar donde según ella cree vivía su madre biológica y que esta mujer está desaparecida hace varios años así que esta joven se ve motivada a explorar su pasado y por eso es que se instala en esta comunidad Amish de su supuesta familia y hago así ¿no? Comillas Comillas porque acá va a haber una historia bastante espeluznante de muchos descubrimientos también ella no está sola va a ir al lugar con Dale y Samuel que son dos amigos uno es camarógrafo y el otro sonidista porque tiene dos intenciones saber primero qué pasó con su madre porque él abandonó porque ella fue abandonada en un hospital ni bien nació y por otro lado grabar un documental sobre su pasado para conocer los orígenes de su procedencia así que pronto estos tres amigos van a ir integrándose a esta comunidad que es muy religiosa hacen cultos y tienen costumbres bastante extrañas y maravillados al principio pronto se van a revelar espeluznantes secretos me quedo pensando porque me ha atrapado en más de una oportunidad todas las historias que tienen que ver con comunidad amish que cada vez hay menos pero para algunos es considerada una secta y ellos no pueden tener tecnología no pueden tener lectura de la que ellos quieran las chicas no pueden acceder a la educación tienen un círculo muy cerrado y un dogma que es propio de la comunidad de ellos con lo cual digo debe ser interesante lo que plantean si también otra cosa es como que las películas estigmatizan mucho las costumbres que en cierta manera hay cosas que son tal cual como decís y otras que no como que acá siempre los muestran como los tímidos los que no tienen contacto sin embargo es como que hay una apertura de todas maneras a estas instancias de la vida y de los años que vivimos claro porque cambió un montón todo cambió muchísimo y lo que yo veo de unos documentales es que la gente joven por ahí quiere interactuar o conocer gente que no sea amish y que muchos se sienten excluidos y deciden hacer una nueva vida o quieren tener un celular como tiene cualquiera pero bueno en el grupo no se acepta entonces ellos forman otros grupos digamos que como decís vos hay una nueva apertura totalmente y en esta película vamos a ver justamente jóvenes y también niños pero en este caso en esta historia va a haber algo de tecnología le diste justo en el clavo porque comentaste algo porque va a haber algo de tecnología en esta comunidad y también la participación de los niños así que atentos con esto no voy a espoilear nada pero me encantó el comentario de Mona presten atención cuando vayan a ver esta película en donde aparece todo esto y vamos a ver cómo dentro de toda esta normalidad de que van viviendo estos tres jóvenes que llegaron a esta comunidad se empiezan a revelar secretos ocultos y oscuros también en una noche por ejemplo unas luces rojas que se mueven en la distancia acompañadas de ruidos extraños en el ático y más crudo aún Mona una cámara captando un espectro espantoso de esto van a ser testigos estos jóvenes que ya empiezan a preocuparse a ver qué es lo que van a ocultar ellos son muy curiosos creo que los personajes muestran esto justamente la intriga y el moverse hacia lo desconocido y a investigar creo que cualquier otro mortal no lo haría sin embargo estos tres se meten allí donde hay más terror ahí van a estar con sus cámaras por supuesto documentando así que estas son las primeras razones que a ellos les dan motivo de moverse hacia descubrir y entender algo siniestro que se mueve detrás de las sombras en esta comunidad y detrás de estas personas familia o no de Margot que ocultan misteriosos secretos de una procedencia genuinamente malvada actividad paranormal cómo sigue vínculos familiares porque cada una tiene su nombre ya son un montón así que esta es la nueva que va a hablar de vínculos familiares tecnología comunidad chicos niños jóvenes bueno interesantísimo como siempre lo que propones sin dejarnos tus redes arroba cintia barros ortiz arroba cintia barros ortiz me siguen para más propuestas me comentan títulos para que esta comunidad paranormal en cine y series siga creciendo mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hola buenas noches soy Ezequiel Isidro Casanova cuando tenía unos veinticuatro años hoy día tengo treinta y nueve sobre la ribera acá al lado del riachuelo mano capital o sea del lado provincia iba en ese momento en el colectivo el treinta y dos y eran más o menos aproximadamente unas quince personas no más en el colectivo y venía así mirando vagamente por la ventana y en una parte que hoy día hay un procrear que estaba todo abandonado había una cancha de fútbol recuerdo y tuve una ¿cómo te puedo explicar? algo como me dijo mira por la ventana y miré y y vi al enemigo o sea hablando con una señora fue una cosa a la edad que tenía yo soy una persona creyente y lo y verlo de espalda lo vi hablando con la señora qué sé yo que estarían hablando pero verlo fue una cosa impresionante y dije existe existe es real y la verdad que al día de hoy lo suelo recordar lo que viví y fue una cosa impresionante hoy justamente estoy del lado opuesto del lado de acá de Villa Soldati y siempre me lo recuerdo porque estoy trabajando en una empresa de seguridad muy conocida y bueno esa es mi historia participo por el libro desde ya muchas gracias un abrazo grande el programa está buenísimo hola buenas noches mi nombre es Malena es una historia que voy a contar que me pasó a mí estaba yo participé en ese momento fue en el año 88 89 yo tenía alrededor de 8 o 9 años y bueno esto fue en José C. Paz bueno estábamos con mis tíos yo me crié con ellos estábamos en una galería que había una mesa y al lado estaban los bancos ¿no? bueno nosotros estábamos sentados arriba de la mesa y apoyando los pies en el banco y mi tío estaba en la parte de adelante de la casa había un encadenado ¿no? o sea encadenado de la casa de adelante y bueno y ahí había una una lata ahí adentro de esa lata había un sapo entonces él estaba tirándole gomerazos a esa lata y nos miraba nosotros nos decía se daba vuelta y nos decía le va a aparecer la bruja bájese de la mesa bueno nosotros nos reíamos hacia el costado había una galería que iba para estaba oscuro que iba para el lado del fondo bueno entonces ahí en un momento miramos los que estábamos que eran dos tíos más una tía dos tías más y un tío más estábamos ahí en la galería sentados arriba a la mesa miramos hacia el costado y se escuchó clarito una risa en la cual era un sombrero negro unos pelos rubios y unos ojos amarillos bien brillantes en ese momento entramos corriendo a casa a la casa de mi abuelo entramos corriendo yo me metí entre medio de las piernas de mi mamá en la cama hasta el otro día no me desperté o sea nos metimos todos adentro de las frazadas y nunca más salimos hasta el otro día de la mañana obviamente nunca más eso fue lo que nos pasó gracias mi nombre es Malena y que ahora ayúden Pablo una vez 11 27 84 1073 ayer domingo compartimos los audios premonitorios de Sergio Dennis del chiquito Down que le dice Sergio no te caigas días antes de que efectivamente se cayera en un escenario y después la visión de la muerte que le había tenido donde prácticamente relata literalmente todo lo que le pasó de caerse el tablón de ir a la muerte como avisos que le dieron a Sergio Dennis desde el más allá ayer planteábamos si son ángeles que se encarnan en la tierra si el destino no se puede evitar solo fueron avisos si por el contrario los avisos fueron para que justamente él se cuidara un poco más no lo vamos a saber como te decía ayer te quedan más preguntas que respuestas pero hay un montón de mensajes que llegaron a mi tiktok a Héctor Locutor Héctor Locutor por ejemplo dice Gonar lo peor de sus sueños es que él caía y no se podía agarrar de nada en lo espiritual sabemos qué significa dice él en ese momento él se estaba yendo para abajo creo que hay una entrevista donde él habla de Dios ojalá se haya arrepentido y aceptado a Dios dice la muerte no se puede evitar no entiendo para qué nos avisaran para qué nos avisarían dice de algo si no lo vamos a poder prevenir quizá no se puede evitar pero sí alargar capaz que evitaba su muerte en ese año pero vivía otros hasta después cumplir con su muerte bueno hay mucho debate Carla Godoy dice Héctor mi papá murió repentinamente y desde una semana antes yo tuve señales de que iba a suceder obviamente me di cuenta después de todo Héctor un mes antes de que muera mi papá se pausa Spotify y la asistente de Google me dijo si te lo dijera no me lo creerías si te lo dijera no me lo creerías y volvió la música Héctor dice Melina dicen que todos tenemos guías tal vez estas fueron las advertencias Héctor me acuerdo cuando era chiquita nos quedábamos con mi hermano escuchando trasnoche paranormal me dice acá Mariela gracias Mariela bueno pobre dice mira que le avisaron en ese escenario Sergio Dennis murió cuando comenzó la pandemia obviamente lo desconectaron porque no podía mantenerlo vivo con el COVID dicen por acá si lo soñás no lo contés porque en el momento en que lo decís en palabras el plasma del universo hace que pase las palabras tienen poder dice Fernando Héctor una semana antes de que muera mi hermano lo encontré mirando a la nada y llorando siento que él presentía su muerte dice Avi Ramírez Héctor son nuestros guías te van advirtiendo mostrando ciertas cosas creo que podemos verlos quienes estamos enfocados en lo espiritual todos los accidentes trágicos dice Miriam que pasaron en mi familia siempre los viví antes pero mi fe en el Señor me ayudó Héctor dice Gastón hace dice les voy a decir lo que me acaba de pasar hace tres días estaba intentando acordarme de una canción que no sabía cómo se llamaba ni quién la cantaba dicen para me meto a los comentarios de este video porque me llamó la atención la caída de Sergio Denis aprieto uno de los videos y sale salía la canción que estoy buscando hace tres días en el buscador después de poner este video me salió accidente automovilístico mis manos empezaron a temblar como si hubiera sido cosa del destino encontrar este video y esta canción bueno claro todo el mundo empieza a conectarse con sus propias historias Sergio ya se había caído hacia más de 20 años de la misma forma en la cual murió se lastimó mucho pero como era joven no le pasó nada dice Alicia González increíble recuerdo una noche viajando en Bondi y el chofer a todo lo que da con el programa antes de bajar le digo y ahora tengo que caminar hasta mi casa sola dice Paola Piñero estoy leyendo mensajes en mi TikTok en Héctor Locutor Héctor Locutor pueden conectarse ahí también estoy leyendo en realidad los comentarios del video de Sergio Denis una locura preguntan ¿habrá hecho un pacto? no lo sabemos y tampoco queremos ensuciar a la memoria de alguien que ya no está ¿no? Héctor les sugiero el libro 30 grados por tal al más allá en él se revela un gran secreto no es religioso 30 grados por tal al más allá bueno búsquenlo más allá de lo sobrenatural esto lo podría explicar la misma teoría de la relatividad entendiendo el tiempo como relativo es increíble lo del chiquito Down Dios mío son tan inocentes para mí tuve un sueño premonitorio pobre parecía un buen hombre me da pena hablando de Denis ¿no? 11 27 84 10 73 lo que me encula del universo son los mensajes encriptados si no querés que Sergio muera de una caída decíselo directamente dicen por acá dice yo luchaba por no caerme y puteaba a la muerte quería pararme dice estuvo muchísimo tiempo en coma si es fuerte el testimonio de él también ¿no? bueno todos los mensajes son tremendamente buena onda pero bueno porque Sergio era un tipo muy querido muy querido no todo el mundo que muere tiene mensajes buena onda después esto lo tengo que decir también y por otro lado a todo el mundo sensibilizó esto para que voy a ir a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal Héctor muy bueno la experiencia de Sergio cuando estuvo unos minutos muertos es muy muerto es muy traumática es muy traumática también escucharla porque no tuvo una buena experiencia todos te hablan de la luz el placer que es verla su calor pero la experiencia de Sergio fue desagradable traumática y eso lo acompañó hasta que murió definitivamente ojalá haya encontrado la luz querido Sergio nunca voy a olvidar el día que te conocí en el parque independencia en Tandil y te pedí sacarte una foto con mucha amabilidad pediste a otro que nos sacara la foto a los dos juntos un amor de persona y con tanta humildad yo tenía 16 años y estaba enamorada de vos un gran hombre lamento tu pérdida dice María Eugenia es hermoso lo que contó Sergio la partida no fue en vano motivó muchos cambios en los escenarios de espacios públicos más seguridad para los artistas tremendo lo de Sergio muchas gracias querido Héctor me dice bueno sos mi compañía hoy estuve en San Benito bueno bendiciones para vos 11 27 84 1073 el destino no puede ser cambiado por A o por B siempre llevará a cabo su propósito solo tuvo el privilegio de ver cómo sería su final tuvo muchos avisos dice Yami pero no lo supo ver y también ese escenario mal hecho sin barandas fueron muy descuidados pobre Sergio Dennis realmente es un misterio lo que le ocurrió en Paraguay fue un 14 de mayo de 2007 y él murió un 15 de mayo de 2020 casi la fecha coincidente de muerte tremendo eso también tremendo dice a Marix Zavali también le pasaron cosas muy raras lo cuenta por ahí yo me quedé pensando cuando la escuché dice Carmen es como que algo la persigue y siempre sale bien estaría bueno que investiguen bueno gracias por tus palabras según el catecismo de la iglesia católica cuando morimos vamos a un juicio particular allí según nuestros actos vamos al cielo o al infierno si nos salvamos vamos al purgatorio a limpiarnos de los pecados nadie muere y va directo al cielo bueno acá la religión que se mete ¿no? hola Héctor buenas noches a mí me pasó que me operaron de la columna estuve cuatro en terapia intensiva cuatro días entiendo se me presentó mi abuela que había fallecido ocho años antes me dijo te estoy cuidando de esta vas a salir ella tenía puesto su saco con bordado mexicano color blanco bordado con flores era su preferido ya que se lo había traído de Estados Unidos su vecina tenía su pantalón marrón preferido detrás de ella entró mi amigo y su madre fallecidos dos años antes la madre y su hijo también me dijeron que todo iba a pasar que estaban ahí conmigo me costó salir convulsión y me agarró una bacteria estuve treinta días internada con catéter antibióticos mientras yo estaba mal mi prima con cáncer de intestino grave vio a mi abuela con la misma ropa el saco blanco bordado mexicano su pantalón marrón y le dijo lo mismo que a mí me estaba cuidando todos revertimos la situación mi abuela nos cuidó esta historia es real bueno está explotado de comentarios yo quiero invitarlos a todos a ir a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal está explotado de comentarios el tema de sergio denis pero no fue el único que tuvo antes de morir definitivamente una experiencia cercana a la muerte jorge rial vivió lo mismo este año ayer estuvo en el programa duro de domar acá en nuestra casa en c5n y volvió a contar con más detalles cuál fue su experiencia sobrenatural cuando estuvo clínicamente muerto en colombia y escuchó y vio cosas pero sobre todo presten atención a lo que él siente esto de haber dejado algo del otro lado o haberse traído algo desde el más allá jorge rial ayer en c5n contó su experiencia paranormal escuchá me morí viste algo cuando estabas ahí el túnel sí sí vi decís que sentiste sí vi la famosa luz blanca en un túnel cuadrado una luz cómo es bien podés contar nos está jodiendo un poco porque no sé porque yo lo escuché que contó esto con esto lo jodo cómo es real podés contarlo bien con sumo detalle es un es un túnel que no es redondo yo lo que vi cuadrado con 500.000 luces de estas muy calentito y pacífico calentito y pacífico cálido y yo lo que veía era en primer plano mis manos eran mis manos yéndose hacia el fondo del túnel con mucha paz yo me iba nada cero miedo y de golpe yo estaba viendo mis manos que iban y de golpe se fueron las manos alguien tu sensación dio de tiempo esto calculo que fue durante esos 10 minutos yo veía el túnel estaba yendo para el túnel estaba caliente yo quería ir pero tenés el recuerdo que es un segundo dos segundos minutos no es que no lo sé y no hay tiempo en la muerte capaz no lo sé no lo sé no tengo manera de vivir el tiempo de la primera vez ojalá la última que pasé no sé durante el programa esta cosa después de esto no volvés a la tele no volvés a la radio cuánto va a pasar y fue como muy rápida la recuperación digamos cómo no sé qué reflexión tenés de eso cómo te parás cómo te volvés a poner en pie tan pronto después de algo fue muy extremo lo que te pasó cómo no lo sé mirá ayer se cumplió tres meses no es nada son tres días tres meses es nada igual yo a mí me saca además quiero contar cuando me sacan yo escucho la voz de mi nieto que no estaba en Colombia estaba acá escucho la voz de mi nieto y me dice dale tata vamos tata salí tata y ahí es cuando yo estaba despierto pero no podía le daba órdenes a mi cuerpo y mi cuerpo no se movía y yo sentía voces y yo tenía puestos gazas en los ojos y yo pensé que me estaban enterrando ya entonces yo les quería avisar que estaba vivo entonces hice toda la fuerza posible para tocar la mano de una enfermera que estaba al lado mío y no pude hasta que me sacaron las vendas cuando me sacaron la venda le clavé la vista a la enfermera así y ahí gritaban estás despierto estás despierto me sacaron los tubos uno después me sacaron otro sobre eso te quería preguntar la gente que te salvó la vida te conmovió las viste después los abrazaste voy ahora ahora en un porque ahí hay un enfermero que estuvo 10 minutos viste omar otro por ahí te deja otro por ahí a los 7 minutos dice ya está menos a los 4 ya le estaban diciendo omar que es mi ángel de la guarda y que lo voy a ver ahora en unas semanas voy a ir a Colombia a saludar a todos porque yo me fui en una ambulancia claro me salvó la vida él tomó la de todos los médicos la verdad que ¿sabés qué significa omar? omar es no, no, no ¿el nombre omar? no en árabe el de la larga vida bueno, mirá ahí lo tenés ¿qué te cambió eso? cambia uno cambia frente a eso o en el fondo después termina siendo el mismo que eras antes no, a mí lo que me sacó el miedo a la muerte yo ya no le tengo miedo a la muerte es más yo siempre le digo mira apenas me desperté llamé a María a mi chica a mi pareja que se había muerto hace un año el padre justo y lo primero que le dije es quedate tranquilo está bien no era porque no había visto nada en realidad lo que le quise decir es che el lugar a donde van es bueno quedate tranquilo la cagada es si sufrís antes pero en el momento exacto en que tenés que partir yo me quedo con la calidez yo la que sabés que hablo, cuento y siento la calidez yo no sé si viste qué era era hermoso pero no te replanteás cosas que por ahí decís uno siempre piensa que tiene mucho tiempo para hacer cosas y las va dejando bueno ya voy a tardar tiempo para hacer esto ¿no cambió eso en vos? sí sí ya en la prioridad son otra todo me chupa más un huevo lógico hay cosas que me llegan otras que no me llegan gente que me importa y gente que no me importa ya sé discernir entre lo que me importa y lo importante y lo urgente ya tenés otras cosas quiero disfrutar más de la vida estoy en otra etapa obviamente te hace reflexionar mucho todo el tiempo estás mirando qué pasó lo que más quiero saber es si dejé algo allá del otro lado o si me traje algo bueno es algo que estoy laburando mucho en terapia por eso quiero volver a Colombia para que me cu... pero también me faltan muchos detalles como cerrar el episodio ¿podés ser más preciso con esto que acabás de decir? si te trajiste o si dejaste es que no lo sé un poco más preciso ojalá fuera preciso estoy buscando eso ser preciso claro si dejé algo malo es algo más místico lo que estás hablando si por eso por eso quería pero tenés una percepción de algo que te acompaña para ¿por qué carajo no me fui? y no era tu momento exacto pero quiero pero entonces la pregunta que me hago y trato de hacérsela a los que me arrogan es che dejé algo allá que era una carga mía algo malo algo bueno no sé o traje algo ahí está todavía no lo descubrí pero ahí está eso es la precisión que te buscaba eso es lo que yo no sé esa es la precisión que te buscaba falta una cosa que todos dicen vi mi vida no eso no lo vi no no vi nada no te viste a vos así vi mis manos nada más no viste a nadie no repasaste tu vida en un segundo no no vi nada nada solamente el calor la luz intensa y mis manos no escuché ni a mi papá ni a mi mamá ni a la familia nadie que me decía nada Héctor Rossi en 115 la pop hola Héctor te escribo por acá porque perdí el número de la radio me pasó hace unos años algo súper raro y al día de hoy que me acuerdo se me pone la piel de gallina estaba una noche en casa de una amiga de mi mamá con su hermana y cada una con su hija en eso la sobrina de ella estaba en la pieza jugando sola viene con un teléfono y le dice tía están llamando nosotros siguiéndole el juego sin pensar nada hacíamos como que hablábamos cuando nos dimos cuenta estaba sonando el teléfono no tenía batería ni chip hacía poco tiempo había fallecido el papá de ellas seguramente él quería comunicarse ¿qué tal? mi nombre es Christian estoy en Australia y les mandé una foto con mi novia escuchándolos acá es la una de la tarde en el otro lado del mundo bueno lo que yo les puedo contar es que de parte de mi papá eran espiritistas la verdad que fue fuerte porque nosotros nos hacemos cristianos nos hacemos cristianos evangélicos y empezaron a pasar muchas cosas en mi casa salían gusanos del piso aparecían areñas gigantes mi papá veía cosas y mi hermana mayor no tiene la mejor idea de querer jugar a la copa con una prima mía pensando que no ella no quería nada de eso que le iba a pasar nada una noche este mi hermana está durmiendo siente que le están moviendo la cama y pensaba que era yo porque estábamos en la misma pieza este entonces mi hermana es muy fácil de despertarse la agarró y gritó dijo cristianos trate a dormir no me molestes le seguían moviendo la cama la pieza es un techo de tejado dos aguas es alto son más o menos tres metros y medio y mi hermana pensando que soy yo dice pero cristian que te dije y se destapa porque estaba tapada y ve una sombra musculosa grandota un cerbe oscuro de más o menos tres metros llegaba hasta el techo entonces se tapa y empieza a orar a orar a Dios por este que desaparezca esta criatura al poco tiempo de que la criatura desaparece lo que yo quiero decir en esta historia es que realmente está Dios Jesús y está el diablo y los demonios el Dios lo busca destruir todo ese oscurantismo todo eso existe está el querer buscarlo pensando que es algo inofensivo está en un error porque realmente lo único que busca es atar y destruir a la gente mi papá siempre me lo dijo estaba en un pozo encedecido a todo esto mi abuelo era May estaba en una situación bastante pesada en lo que es el espiritismo y realmente se le aparecía el diablo y le decía te voy a matar te voy a matar por haberte ido te voy a matar entonces Jesús es luz Dios es luz es amor misericordia mientras que lo oscuro esclaviza lo divino libera entonces es para contarles esta historia que fue fuerte yo no he tenido personalmente una historia fuerte en mi vida pero tanto mis padres como mi hermana sí será porque como esa señora que contó de la silla acá en la radio yo tomé autoridad como Dios Dios da autoridad dice la Biblia y decidí desechar todo tipo de brujería todo tipo de de demonio y no tuvo derecho de perturbarme hoy por hoy gracias a Dios la mayoría somos cristianos y esto no pasa Héctor soy de Coronel Suárez pueblo San José donde era oriundo Sergio Deniz otro indicio de su partida fue que el venir después de muchísimos años a dar un recital a la fiesta que organizamos con mis compañeros de comisión Fulsen Fest esto fue en noviembre y en marzo él murió hubo momentos en su recital donde dijo palabras que sonaron como una despedida creo que fue una despedida a su gente porque hacía muchísimos años que no venía a su ciudad gracias por el programa estoy leyéndolos en el mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com Héctor buenas noches cuando tenía 11 años empecé a ir a la casa de mi papá con su nueva familia vivía en San Miguel Buenos Aires la mujer tenía tres hijos uno de ellos de mi misma edad el cuarto de los varones era en el altillo del tamaño de la casa gigante una noche nos quedamos con él de mi misma edad solos subimos para acostarnos la única luz no funcionaba no veíamos nada cuando logramos acostarnos que terminamos de hacer ruidos se caen todos los fierros del gimnasio estaba desarmado bajamos como pudimos una de las tantas que pasaron en esa casa no vivimos más ahí Héctor ¿cómo te va? vengo a dejarte mi experiencia cuando era chica venía de vacaciones a Santiago del Estero una noche de verano estábamos durmiendo con las ventanas abiertas y recuerdo que a la madrugada vi en la ventana a un ser su altura era como la de un niño de ocho o diez años recuerdo que lo vi le brillaban los ojos no tenía pelo estaba con las manos apoyadas en el marco de la ventana y solo recuerdo que me miraba y yo escuchaba pero en mi cabeza me decía parate parate yo me asusté y me tapé la cabeza después de esa experiencia siempre vivo con la idea de que hay algo más afuera y siempre miro de noche el cielo para ver si aparece algo nunca más volví a tener esta experiencia pero tengo siempre presente que hay algo más 11 27 84 1073 hola Héctor y Mona soy Marisa de Ituzangó quiero contarles lo que me ocurrió hace unos años en dos oportunidades diferentes con mi hermana y luego mi papá yo estaba en mi casa mi hermana tenía que llegar de trabajar de noche juro que la escuché gritar mi nombre salí a la vereda y a la calle para mirar y no había nadie entré pensando que algo le había sucedido a los cinco minutos llega a casa con unos vecinos que la trajeron en auto me cuenta que cuando bajó del colectivo un tipo la quiso saltar y que ella del susto salió corriendo por la avenida y que pensó en mí por suerte pasaban los vecinos que frenaron el auto y la socorrieron trayendo a la casa después me ocurrió con mi papá él tenía que hacer un trámite en Ituzangó tenía que cruzar la vía del tren yo sentí un dolor en mi pierna izquierda le comenté a mi hermana papá le pasó algo en la pierna en la vía del tren ella me tranquilizó y me dijo que nos hubiera llamado si era algo importante a la media hora por suerte ya estaba en casa pero se había hecho un esguince al torcerse el pie en la vía del tren a eso se debió el dolor que yo sentí en mi pierna a qué se deberá esta conexión que tenemos con nuestros seres queridos me gustaría saber la opinión de las heras y si algún oyente vivió algo parecido besos a todos son una gran compañía hay más historias buenas noches Héctor soy Dalba de Tigre y te quería comentar yo soy una mamá grande tuve a mi bebé a los 38 años durante todo el embarazo la gestación fue buena pero durante las últimas semanas tenía que ir a hacerme un estudio para ver cómo estaba el bebé que ya faltaba poco para que nazca Lautaro y cuando voy me dicen tenés 18 de presión uff bueno me dice ya va a nacer Lautaro porque estaba justo de 40 semanas bueno había ido con mi mamá y un amigo bueno quedé internada mi mamá desesperada avisando al resto de la familia el papá de Lautaro que estaba trabajando bueno no podía venir me llevan a la sala de parto fui a cesárea y bueno la doctora me dice mamá tranqui cuando te pones nerviosa sube más la presión bueno yo todo lo más bien entre la anestesista divino todo pero yo sentía y veía viste por esa bola que de luces que hay en el quirófano que los médicos estaban como muy se apuraban mucho en eso la enfermera se da cuenta y me corre la cortina pero cuando ella me corre la cortina yo miro para donde estaba el anestesista que era un chico jovencito me tenía en la mano pero cuando yo miro hacia los costados vi dos doctores de blanco barbijo blanco cofia blanca guardapolvo blanco y ahí como que me di un sueño me quedé dormida no, no te puedo decir minutos, segundos cuando me despierta la doctora me dice mamá acá está Lautaro me dice hola mamá vi una cosita llena de sangre era Lauti bueno lo bañan y me dice mami mira que te vamos a trasladar porque lo tuve en la vieja maternidad de tigre me dice no tenemos terapia intensiva en ese momento ellos no tenían terapia estamos esperando para ser trasladas bueno le digo está bien me dice estás muy grave durante el parto te llevó a 24 a la presión te tenemos que trasladar yo digo pero yo estoy bien yo no sentía nada no, no mamá me dice mientras vamos a improvisar algo acá una terapia algo de urgencia entonces le digo decime y los doctores qué doctores esos dos de blanco le digo que estaban al lado mío no, no había nadie me dijo estaba el cardiólogo la doctora la ay, cómo es que se llama esta, no me acuerdo la ostetra que me atendió bueno, el cirujano me dice el anestesista y nosotros las enfermeras no, le digo yo quiero saludarle antes de irme quiero saludar me dijo no mamá habrán sido tus ángeles me dice porque estuviste muy mal mamita me dijo esa es mi historia y la verdad que yo ellas decían que estaban mal yo me sentía lo más bien pero bueno igual estuve unas semanas después una semana hasta que bueno, normalizó mi presión esta es mi historia Héctor gracias hermoso programa beso azul también no olvido besé de las chicas besitos muy buenas ¿cómo le va? la justamente historia paranormal que tengo que justamente contar es la justamente primera de grado todos los justamente años a justamente tres días de la muerte de justamente mi abuela tengo que justamente levanto pego un salto de la cama cosa que es imposible porque yo duermo en una cama quinsai sin poder respirar se me cierra todo y justamente eso me pasa por tres días por lo cual yo ya sé que al tercer día de que tengo que ir a que justamente ir a visitar a la a la justamente tumba de mi de mi justamente a de mi justamente a abuela que murió de un paro por por problemas naturales y mi problema que mi tío cuando voy a justamente a verla se para se para de 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 todo de todo ese problema yo no sé por qué por qué pero siempre son las mismas fechas en justamente el día que murió ella y yo soy muy malo para la fecha me justamente pasa eso y tengo y tengo que ir a verla así o así mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hasta la medianoche escuchas a héctor rossi en ciento uno cinco la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola héctor soy de san luis siempre te escuchamos saludos es totalmente cierto eso que escuchaba que una canción te recuerda a un ser querido te lleva a esa persona y un olor a cigarrillo en casa nos fumamos y cada tanto sentimos olor a cigarrillo como de mi suegro que falleció eso es cierto de música de aromas que te lleva a esa persona saludos te escuchamos siempre qué tal buenas noches héctor mona feliz cumpleaños para el cumpleañero bueno con respecto a lo que el tema este de estar conectado con otra persona o pensar constantemente en una persona a mí me pasó con un amigo que lamentablemente hoy no está partiendo del señor pero bueno siempre lo pensaba siempre lo pensaba éramos muy amigos amigos de infancia de los 13 años fuimos a la segunda área juntos fuimos amigos de adolescente bueno por cuestión de la vida nos separamos por una cuestión de que yo hice mi familia tuve hijos me mudé todo y bueno y nos dejamos de ver lamentablemente nos dejamos de ver y bueno resulta que siempre pensaba en él siempre pensaba en él y a ver cómo estaba qué estaba haciendo y un día me pasó de que pensaba tanto 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 que lo llamo por teléfono en la vida hay dos números de teléfonos que nunca te olvidás el de tu mamá y el de tu mejor amigo y me acordaba así tanto me acordaba el número de teléfono de línea la llamo y me atiende la madre y bueno lamentablemente me dijo que hacía dos años que había muerto y bueno la verdad que eso me puso muy mal así que bueno quería comentarlo con el tema de estar conectado más que nada hola 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 buenas noches paranormales mi nombre es Daniela y respecto al tema óvniva la última noticia que salió sobre los restos no humanos reconocidos y bla 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 a mí la verdad me hace mucho ruido esto no porque no crea yo creo desde siempre me parece que históricamente hubo acontecimientos que dan a entender que no somos los únicos en este planeta no solo afuera sino dentro mismo de la tierra creo en todo absolutamente en todo menos en la honestidad y la sensatez de estos gobiernos y poderosos que manejan toda esta información yo siempre creí que están como 50 años mismo adelante de todo lo que nosotros conocemos ahora bueno ellos siempre están más adelante y a nosotros de a poco se nos va revelando información en esta matrix entonces hay algo a mí que no me cierra de que hayan dejado que esta persona comente esto pasan dos cosas claramente o están dando a conocer migajas de todo un universo que ellos tienen guardado porque yo estoy segura que tienen demasiada información más de la que creemos respecto a estos temas y bueno y nos quieren o distraer con esto que es va a ser un llamado de atención mundial fuerte porque en realidad están tapando algo bastante más grosso de lo que no quieren que nos enteremos o es la puerta de entrada inevitable que tienen que hacer la introducción para algo más grosso que se va a venir que no sé qué será pero que sí o sí tenemos que pasar por acá empezar a entender y a dar a conocer esta información para poder llegar a algo que va a venir que va a tener que ser importante hacerse cargo de que sí están al tanto de esta información que es de que existen otros seres de otros lugares así que bueno nada eso y mi experiencia respecto al tema fue muy extraña porque desde siempre quise ver ovnis hasta que crecí y ya dejé de querer verlos por miedo y a partir de mis 30 y pico estudiando yoga me acuerdo que no sé qué aconteció en ese momento de mi vida creo que fue un trabajo que estaba haciendo puntualmente sobre el tercer ojo y esa historia que algo se habilitó y se abrió y en pleno capital federal de día 8 de la mañana a la tarde empecé a ver naves espaciales muy bizarras algunas otras las convencionales y no entendía qué pasaba no tenía explicación al respecto porque obviamente los profes de yoga me decían que no no entendían por qué podía estar viendo ovnis yo lo asocio que algo se activó en la zona del tercer ojo después obviamente siempre que algo me pasa o me sucede de este estilo me da mucho miedo y empiezo a dejar de hacer cosas y a cerrar canales me estaría bueno preguntar al doctor las ceras así que bueno nada esta es mi mi experiencia para contarles y compartir les mando un beso grande como siempre que tengan excelente noche hola Héctor buenas noches te habla Luca González Catán últimamente estoy mandando audios respeto a personas que no están me pasó una vuelta no sé nada nada de paranormal no pero mi abuela me avisa me avisa de los desfallecimientos de mi abuelo que escribió que cada mi trabajo fue una vida que le iban a ver el bol de lloratorio y después bueno me vengo y lo despedí todo cuando llego a casa presentía como que pedía por dentro a Dios que no se me aparezca que no se me aparezca y me daba esa sensación de miedo que no se me aparezca mi abuela que no se me aparezca por nada por nada por nada por nada y los pedía y los pedía y no se me apareció en sueño ya pasó hace unos 5 años más o menos 4 años puede ser pero fue ese momento de miedo de pensar de que se me podía haber aparecido en la casa muy buena la radio Héctor y tengo más historias así cortitas que no son paranormales pero tienen que ver algo parecido con eso así que mañana otro día estaré atento a mandar algún otro mensaje hola Héctor Mona equipo saludos a la pop soy Sergio Olivera desde las toscas Santa Fe saludo también a la audiencia paranormal y hablando de paranormal que loco sería no si una noche de estas te llega un saludo un mensaje por whatsapp de alguien que ya está muerto que harías que harían que haríamos como aquel caso del señor de Chile que interactuó con la telefonista del call center de una ONG te acordás saludos para todos buenísimo el programa los escucho por show tube contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de eso nos fue matando uno por uno en primera persona la historia que voy a contar no me enorgullece para nada pero siento necesario hacerlo ya estoy muy anciano y dichos recuerdos me siguen atormentando hoy sesenta años más tarde yo era un joven peón que vivía en aquel entonces en la provincia de Entre Ríos me ganaba el jornal dignamente trabajaba en la cosecha pero tenía pero tenía ciertos amigos de esos que huyen de los que huyen del trabajo cierta vez jugábamos al truco y uno tiró así sin más algo y todos nos quedamos mirando me han tirado el dato Colombo Colombo el estanciero guarda una fortuna en su casa yo pensé que estaba jodiendo nomás pero mi amigo hablaba en serio nos contó que el día sábado la familia del estanciero iba a salir de viaje él se iba a quedar y por la noche saldría para ir de parranda volviendo recién a la mañana íbamos a tener tiempo de sobra ya que la casa no iba a estar vigilada no me pregunten la razón pero yo me terminé uniendo a tan descabellado plan el sábado por la mañana nos apostamos en unos matorrales y vimos como la mujer salía en un auto negro iba con un niño cuando cayó el sol Don Colombo partió en otro auto en realidad la propiedad si estaba vigilada eran dos tipos pero mi amigo el perpetrador del plan los conocía les prometió parte del botín ellos planeaban decir que corrieron a los tiros a los ladrones y otros aprovecharon para meterse en la casa la casa era de una sola planta pero muy amplia allí fácilmente podían convivir 15 personas yo fui a la despensa y llené una bolsa con fiambres y embutidos de primera calidad los demás fueron al cuarto ahí encontraron la caja fuerte uno de los vigilantes era todo un conocedor era todo un conocedor de lampa nos dio herramientas y la abrimos nos hicimos con oro y joyas salimos le dimos su parte a los vigilantes y pensamos que todo iba a estar bien yo no esperaba la seguidilla de muertes que estaban por ocurrir primero fueron los dos vigilantes nos enteramos que aparecieron ahorcados en un árbol de la propiedad al día siguiente del robo al parecer don Colombo no se andaba con jodas tuvimos miedo imagínense todos tuvimos que ir al interior a escondernos habremos pasado una semana en una casa precaria en medio del monte cuando nos dimos cuenta de una presencia algo que andaba cerca mirábamos por la ventana y veíamos una silueta a lo lejos cerca de los árboles o a veces estaba más cerca por precaución no salíamos más que lo necesario a veces uno miraba por la ventana y si la silueta estaba a lo lejos desde el frente de la casa uno iba a la parte de atrás rápidamente a cazar algo como palomas o cualquier bicho de campo para comer una noche yo estaba usando la letrina de la casa otro de nuestro grupo sintió ganas de orinar también no quiso esperar y salió al rato lo escuchábamos gritar los demás se despertaron yo me subí los pantalones y me uní a ellos que salieron corriendo hacia el exterior primero no entendíamos que era eso que estábamos viendo un resplandor que giraba en círculos no tardamos en darnos cuenta que era nuestro amigo prendido fuego yo fui el único que intentó auxiliarlo los demás entraron corriendo creyendo que el señor Colombo estaba cerca pero yo no pude hacer nada para salvarlo el pobre diablo aquel murió quemado en carne viva nos pusimos más paranoicos que nunca dejamos ahí el cadáver y nos encerramos pusimos tablas en las ventanas habremos pasado dos días sin comer cuando algo terrible le pasó a otro de los nuestros este se levantó en medio de la noche se tiró al piso comenzó a quejarse retorcerse de dolor y lo peor de todo vomitar sangre uno se puso paranoico y comenzó a gritar fue el señor Colombo nos envenenó a todos mientras dormíamos yo le dije que se calmara que no había entrado nadie a ese tampoco pudimos salvarlo murió ahí nomás sinceramente yo no daba para más ordené enterrar a los muertos ahí y que cada uno tomase un camino distinto los enterramos y salimos pero justo antes del punto donde debíamos separarnos alguien nos vio por suerte era un cuatrero conocido nos dejó boqui abiertos con lo que dijo todo el mundo diciendo que ustedes andan en otro país con la guita y acá los veo más sucios que por diosero le pedimos que nos explicase que estaba pasando nos dijo que el señor mandó a colgar a los vigilantes pero al día siguiente él y toda su familia fueron masacrados a balazos resulta que la plata que robamos era la deuda con un cafillo que tenía el señor no se creyó no se creyó lo del robo y como los vigilantes fueron muertos antes de hablar nadie más sabía nada el proxeneta aquel no se lo tomó bien masacró a toda la familia del hacendado le preguntamos si este tipo peligroso sabía de nosotros dijo que no que en el AMPA se decía que éramos muy boludos para hacer un robo como ese el que sí sabía no dijo nada ahí nos dimos cuenta de algo que nadie nos estaba siguiendo en realidad o al menos nadie que pudiese estar vivo la plata no pudimos tocarla estábamos seguros de que el muerto se cobraba venganza la terminamos dejando en su casa cuando nadie vigilaba es que cada tanto veíamos al malón del cafillo aquel rondando pensamos que nos iba a dejar en paz pero no el siguiente en morir sufrió un accidente con su caballo otro fue apuñalado en una pelea de bar otro fue degollado por un amante celoso solo quedaba yo tuve que hacer algo de lo que me arrepiento hubiese preferido morir hice eso que es muy común allá en el campo pedir ayuda a San la Muerte profané una tumba robé un hueso se lo ofrendé al santo diabólico y me lo puse en el brazo hasta el día de hoy lo sigo teniendo yo conté los años fueron treinta durante los cuales el muerto quiso seguir llevándome me salvé de accidentes de puñaladas de enfermedades e incluso de morir ahogado pensé que había desistido pero entonces pasó algo me casé dos veces en la primera duramos dos años hasta que tuvimos un hijo yo en ese momento seguía trabajando en el campo me vinieron a informar que mi señora había dado a luz y estaba en una salita nueva que habían puesto en el pueblo agarré mi caballo y fui deprisa antes de que pudiese entrar el comisario me paró tuvo que contarme lo que pasó dos veces porque en la primera yo miré por detrás del comisario y vi que tras una de las ventanas de la salita estaba el espectro del señor Colombo cuando me repitió lo que había dicho rompí en llanto óigame un borracho entró a la clínica furioso porque su ex mujer había dado a luz quiso matar a ella y a su bebé a palazos no pudieron detenerlo pero trágicamente en su frenesí se confundió de cama y fue contra su esposa y su criatura al tipo lo detuvieron rápido y en menos de una semana ya estaba muerto de manera brutal en la comisaría por hacer lo que hizo pero digo yo ¿eso es de algún consuelo? no me devolvió a mi familia quise pensar en un triste azar del destino pero volvió a suceder diez años más tarde yo había formado otra familia tenía dos hijos estábamos celebrando navidad en la casa de mis suegros no sé si fue por una vela o qué la cosa es que se desató un terrible incendio aquel 24 de diciembre fallecieron seis personas pero eran siete en la vivienda ya se imaginan ¿quién salió vivo de milagro? por supuesto no quise volver a casarme intenté tener pareja pero a los pocos años ella falleció de viruela ahí me di cuenta que si el muerto no podía llevarme a mí se iba a llevar a todo lo que yo amase el san la muerte me dio otras cosas con tan solo contarles que dejé de ser peón para pasar a tener una docena de hectáreas pero jamás pude ser feliz no podía ni tener mascota lo peor es que el muerto parecía esperar a que yo lo olvide y recién ahí atacaba cacique ese perro me duró once años los demás habían muerto a los meses pero un mal día lo mordió una rata enfermó y murió tarde o temprano la tragedia siempre llegaba a mi vida tengo una casa enorme muchos bienes pero estoy y seguiré estando solo mis objetos materiales son lo único que tengo junto a esa brujería que sigue en mi brazo a veces miro por la ventana y veo una silueta bien lejos a veces el fantasma camina por mi jardín me observa y me señala sé que san la muerte no lo deja acercarse pero a veces creo que fue todo en vano yo soy un muerto en vida desde el día en que eso nos fue matando uno por uno esta historia es real una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal paranormal una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal buenas noches bueno yo quería contarles mi nombre es María yo quería contarles que mi papá falleció hace ya más de 32 años y teníamos un negocio y él siempre te dejaba su traje colgado en el negocio bueno cuando él falleció dejamos el traje ahí en el negocio y cada tanto cuando había algún inconveniente cuando pasaba algo con el negocio que no se vendía mucho bueno o había algún problema de dinero el traje de mi papá se movía y se movía y se movía y se movía y de repente empezaba a venir gente a venir gente y bueno y podíamos salir adelante de esa situación que vivíamos y bueno esa es mi historia paranormal en realidad tengo un montón de historias pero bueno quería contárselas buenas noches hola buenas noches bueno yo trabajo en un country acá de noche en Escobar y bueno los días de tormenta se ven criaturas las dos veces que que hacía la ronda vi criaturas se ven mayormente los días de tormenta y y si no hay un sector que hacemos el perímetro y ahí nos chiflan a los vigiladores cuando hacemos el perímetro bueno gracias que tengan buenas noches buenas noches sector mona les dejo mi historia acá por el libro eh esta historia fue hace mucho tiempo yo bueno se la titulo los mis ángeles guardianes hace tiempo eh una noche estuve con mucha fiebre yo era muy chico tenía ocho nueve años y empecé a convulsionar era una noche muy calurosa según mis viejos yo no no recuerdo nada lo que recuerdo es por por ellos lo que me cuentan y dice que mi papá mi papá me llevaba corriendo en brazos y mi mamá venía como una cuadra más o menos atrás de él y se encontraron una una pareja que estaba vestida como eh una época más o menos los noventa más o menos esto pasó en los dos mil y dice que tenían ropa muy demasiado antigua como que no era de la época y mis viejos en ese entonces eran muy humildes no tenían ni para el remis ni para el colectivo pero eran como las una y media de la mañana más o menos y justo se cruzaron con esa pareja y dice que los acompañaron que pagaron el remis y me llevaron a mí al hospital hasta que estuve bien dice que compraron comida compraron jugo para compartir con mis viejos que mis viejos estaban sumamente alterados por mí porque yo no me recuperaba bueno pasó el tiempo yo me recuperé pude zafar de esa si ellos no aparecían seguro que no te estaría contando esto y mis viejos quisieron encontrar a esa pareja para agradecerlas por lo menos y los buscaron los buscaron y nadie los conocía le habían dicho los nombres me acuerdo que uno se llamaba Miguel y la señora se llamaba Rosa y dice que buscaron y buscaron y nunca nunca los encontraron pero cerca de donde me habían levantado a mí dice que había un nicho viste esos los nichos que que se 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 construyen para recordar donde falleció esa persona dice que había un nicho que estaba una foto con 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 ellos dos cerca de donde me habían levantado a mí donde nos habían encontrado la única explicación que le doy es que eran mis ángeles guardianes y esa noche estuvieron para ayudarlo la radio no se hace responsable de lo que sucede desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición póngale un buen clavo al cuadrito de puliés che vive volando todo bien con el amigo puliés pero póngale un clavito si no se cae más hola Héctor como les va a todos saluda al equipo de acá desde Guernica un abrazo fuerte Hernán siempre los escuchó bravo bravo genios bienvenidos a maquinando otro lunes otro lunes no para más esta semana es intaminable no ayer no hubo maquinando los domingos no hacemos maquinando porque la gente estaba más tranca estos quilombos que traes vos nada quilombos es fonoterapia mi invento bueno tu invento si y hoy quien está hoy está una señora que me dio una ternura la me porque viste que el público de la noche paranormal y maquinando es muy amplio si y dije voy a sacar un caso así porque no démosle la oportunidad a Mirta de cuantos años tenía 83 años si a contarnos su historia ella tiene un problemita en este momento Mirta estas ahi hola querida hola Mirta hola Mirta Mirta hola mi amor como estas bien 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 querida ustedes bien acá con Héctor Rosi y la mona hola Héctor hola mona hola Mirta un gusto recibirte que divino que divino bueno gracias por estar con nosotros que te anda pasando a vos que es lo que te ocurre bueno mira yo ando con una duda del amor a ver mira yo bueno como dijo maquita tengo 83 años si y bueno la realidad es que yo me quedé viuda hace 8 años van a ser ahora en 2016 y bueno a mi me gustaba mucho salir viste con él salíamos a todos lados íbamos de fiesta y bueno nada lo de una fiesta para una persona de mi edad no de fiesta como ustedes y bueno cuando él falleció yo en un momento tuve un momento muy malo y hace poquito que empecé a ir al bingo de nuevo a tomarle el gustito mira al a meterle mira si al juego viste si si entonces bueno no te voy a negar me gusta mucho voy bastante seguido mira está bien y apostás cuánto apostás Mirta a vos y un kilo y dos pancitos a todo de nada fuerte y al medio si como tiene que ser en la pera Mirta en la pera y si a esta edad imaginate no voy a andar escatimando de cero bueno nada cuestión que así que se yo y me hago me hago amistades ahí viste porque uno ahí conoce mucha gente si eso es lo divertido y bueno un día conozco muchas parejas también gente que va ahí a compartir una pareja me hago amiga Beatriz y Salvador si y bueno ahí compartiendo compartiendo la verdad es que yo sentí ahí una tensión con Salvador que ya era mira que peligroso y manejable claro pero bueno me daba cosa Beatriz entonces yo no nunca nada yo soy una señora bien yo nunca me anduve metiendo en esas cosas una señora de su casa no vayan a pensar no 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 tiraría la boca vos no jamás le andaría arrastrando el alma a una persona que tiene que tiene pareja claro bueno nada y un día yo voy al baño cuando salgo del baño me lo encuentro ahí como salimos los dos al mismo tiempo porque está uno al lado del otro el baño nos miramos me agarra la mano sí y nos metemos en un cuartito excelente excelente la que la que como va hasta ahora te bancamos en pleno bueno pero querido ay no sabés ay que pasó no 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 bueno yo imagínate hace ocho años que estaba sola claro tenías una un calor adentro con Raúl tampoco que pasaba tanto el último tiempo sí claro y bueno empezó a pasar ahí unos besos ay me muero oh manito tenía tenía bien tenía la dentadura bien pegada vos y sí por las dudas claro gracias a Dios y sí y bueno unos besos bárbaros unas manos unas toqueteadas ahí la pasaste bien Mirta Mirta fue tocar el cielo con las manos las maquinitas qué maquinitas está bien fue como renacer viste sí sí me imagino pero bueno claro en un momento tocan la puerta sí te digo que escúchame Salvador bastante bien estaba todo ahí como tiene que estar sí bien le respondió el amigo sí 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 yo estaba sorprendidísima realmente porque tiene 89 Salvador los últimos cartuchos si María te lo cargabas te iban a decir Mirta la parca oíme y qué pasó ahora me muero si me pasó eso querido se dio cuenta o tuviste algún inconveniente se dio cuenta la pareja y bueno ahí salimos salió primero él yo esperé un rato salí después y bueno nada y de atribite no se da cuenta de nada la realidad es que seguimos yendo a jugar nos seguimos mirando el cuartito ya está destruido querido pero lo que a vos me imagino que lo que te pasa es que tenés culpa y yo me siento mal querido porque tan mal no te sentís porque me dispongo todo cada vez que vas a venir ay no me digas así pero una señora de mi edad yo te voy a impuesta igual o sea no te voy a mentir pero una señora de mi edad donde voy a tener otra aventura de esta esa hora esa hora nunca yo ya sé lo que va a votar Héctor yo te banco esa hora nunca la vida es una sola y ya está Héctor sos tan lindo Héctor cuando quieras no le quedan ganas a Mirka más hijo a vos también no igual manda foto hay que ver hay que ver viste mandame unas nudes mandame unas nudes Héctor no es prejuicioso no para nada soy de amplio espectro para que se me abunda la contundencia como el antibiótico mira que te puedo dar una sorpresa es que la gente grande 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 querida yo tengo que yo lo que te digo es lo que hago la vida la vivo así que después me pasar la foto no no tenés escrúpulos primero la foto no tenés escrúpulos no y Mona qué consejo le das vos no ya la corte ya disfrutó ya está me damos por favor por la señora también que la siente su amiga me gusta que te pongas en el lugar de la persona engañada de mujer a mujer no yo te voy a dar uno en el medio o sea te voy a decir hacelo una vez más bien hecho la despedida la despedida eso a todo trapo como la de Sol estereo bueno te mandamos un beso grande gracias gracias Mirta te amamos chau Mirta chau mamita chau mamita chau que pícara que vitalidad que vitalidad que pícara a los 83 me tiro no yo a los 83 no voy a estar en la mecedora hace poco de un de 83 el señor en Córdoba creo que fue y 45 ella quedó seco es que es mucho es de riesgo mi tío tuvo mellizos a los 80 en Brasil con una brasilera morocha morocha mellizos de tona y sabés lo que hizo no ahora ya va a morir de este año pero sabés lo que hizo le puso el mismo nombre a los hijos de Brasil que a los hijos de acá perfecto para no olvidar no tremendo pepito pepito ya está es más fácil no no nunca escuché compras un regalo le pones el mismo nombre y chau agarrelense y para la herencia hay menos claro esto Rosy esto Rosy me encanta Gabriel me gusta mucho Gabriel me gusta mucho Gabriel Gabriel Rosy Gabriel Rosy a vos en la intimidad te dicen Gabriel me dicen Gabriel sí tengo cara de Gabriel te dicen vengo venir te dicen Gabriel de nuevo te dicen Gabriel te dicen Gabriel me gusta Gracias por ver el video.